Muy buenas noches con todos los presentes, bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martiniana, un espacio para conversar, un espacio producido por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Hoy el tema que nos convoca es destino del proyecto Majes Iguaz II. Hemos hablado en alguna ocasión ya del proyecto de Majes Iguaz. Es un proyecto de vital importancia para el sur peruano, para Arequipa principalmente, y necesita ser abordado por especialistas, necesita ser abordado para que tenga solución, pero de inmediata. Es un tema urgente, por eso hoy vamos a descifrar cuál es el destino, el real destino que le espera a este gran proyecto. Tenemos diferentes especialistas vinculados a las diferentes áreas, como es costumbre, de la convocatoria en Ventana San Martiniana en nuestros webinars. Soy Erick Lazarte, vamos a estar junto a la moderación con Lorena Nova. ¿Cómo estás Lorena? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se están siguiendo a través de las redes sociales de USMTV, Filial Sur, asimismo también a través del Facebook de nuestra universidad y quienes se han sumado a este enlace a través de la plataforma de Zoom. Es importante resaltar que después de haber realizado el primer webinar con respecto al proyecto Majes Iguas II, una realidad y mil frustraciones, es que deducimos que no debería de firmarse la adenda 13. Y posteriormente pasaron los días y es justamente cuando este proyecto se decide que debe pasar a manos del Ministerio de Agricultura, en este caso al gobierno central. Ahora, ¿qué es lo que nos espera respecto a este proyecto? ¿Acaso se encuentra en cuidados intensivos? De repente hoy vamos a tener importantes ideas, sobre todo para conocer cuál es el destino realmente del proyecto Majes Iguas, si realmente se encuentra en cuidados intensivos y cómo tiene que recibirlo tal vez el Ministerio de Agricultura o quizás, ¿no? Quizás ya no alcancemos a los presupuestos programados, ¿no? Que se programan durante el presente año. Bien, vamos a recibir y vamos a saludar al doctor Jaime Mujica Calderón, quien es director universitario de nuestra casa de estudios. Doctor, muy buenas noches. Bien, buenas noches. Quiero dar la bienvenida al general Daniel de Córdoba y a todos los participantes en este panel. Yo creo que el proyecto Majes tiene 100 años en que ha tenido diversas variaciones, desde que se encargan los estudios a Carlos Hutton, teniendo en cuenta que había dos pampas y un río sin agua en la parte central para tratar de hacer lo que era el proyecto Majes. La primera etapa de este proyecto se inaugura en... Empieza, se firma el 13 de octubre de 1971, donde se habilitan prácticamente 22.000 hectáreas posteriormente y 15.000 hectáreas creo que era en la parte inicial. La segunda etapa del proyecto Majes ha pasado mucho tiempo y creo que es un contrato que merece analizarse de una manera muy seria, porque definitivamente tenemos en este contrato 12 adendas que han significado prácticamente, 8 creo, postergar de alguna manera el contrato y 4 que pueden tener alguna validez tecnológicamente desde el punto de vista de por qué se dieron. Si es conveniente o no es conveniente que se dé, la adenda 13 creo que es una de las cosas que tenemos que discutir y otra de las cosas que tenemos que discutir que es importante es que se ha planteado la alternativa de que el proyecto Majes pase al gobierno central. El problema es que analicemos ahora en qué condiciones va a pasar el proyecto. ¿Va a pasar como está o realmente el proyecto va a ir con un informe previo de las cosas que se han hecho en la región? ¿Va a ser resuelto el contrato acá o va a ser resuelto el contrato en Lima? ¿O de lo contrario el contrato va a continuar? Pero sí lo que tenemos que decir es que este contrato ha ido subiendo progresivamente y la adenda tecnológica significa más de 100 millones de dólares adicionales que cobra la empresa, cobra por esta innovación tecnológica que es colocar el punto en cada parcela el punto de riego. No sabemos definitivamente si es conveniente o no es conveniente, por eso de alguna manera es muy importante la presencia del gerente de Olmos que han tenido una experiencia similar y que creo que va a ser bien enriquecedora para nosotros. El ingeniero Adolfo de Córdoba fue quien firmó este contrato y quizás es un honor especial para la equipa que él haya sido el encargado de firmarlo en 1910 si no me equivoco, fecha que se firme el contrato y que estaba desde el ministro también el ingeniero Huber Valdivia. De ese tiempo a este tiempo definitivamente han pasado más de 10 años donde creo que había una característica fundamental. Yo creo que todas estas adendas es el reflejo de la incapacidad de gestión que ha habido para poder manejar este contrato. El costo mayor de este contrato estaba en la primera etapa, en la etapa 1, que felizmente se ha declarado como costo hundido y en la segunda etapa, que es la segunda etapa de este contrato, que está financiado por la CAF. Yo no sé cuánto en obras se han hecho en este contrato con cargo de este dinero que ha desembolsado la CAF y si cobra realmente cuál es la participación que ha tenido en este proceso. Esas cosas yo creo que son todas las que vamos a tener que ver en este tema y dando la bienvenida también a los dos consejeros, al consejero Javier Zúñiga y al consejero Banco, para que puedan hacer preguntas en el intermedio de cada uno de los paneles y de igual forma al doctor Carlos Bustamante en nombre de la ASADA. Así que tienes la voz, Lorena, para continuar con la... Muy bien. Muchas gracias, doctor Jaime, por esta presentación. La introducción al tema, como lo hemos mencionado, un tema que en estos días, sobre todo, ha cobrado relevancia. Y es lo que vamos a conversar, pues, en este webinar. Conviene que pase del gobierno regional al Ministerio de Agricultura. ¿Es conveniente? ¿Hasta qué punto es conveniente? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Con qué condiciones estaría pasando? Todo eso vamos a descifrarlo esta noche. Y le vamos a dar tiempo al ingeniero Adolfo de Córdoba. Él fue ministro de Agricultura en nuestro país entre los años 2009-2010. Adelante, ingeniero Adolfo. Muy buenas noches, Jaime. Un abrazo fraterno y gracias por la invitación. Mis saludos al ingeniero Durán, al ingeniero Palomino, al ingeniero Valdivia. Javier, muy buenas noches. Daniel, un placer saludarte. Carlos, de igual manera. Bueno, el tema fascinante del proyecto Tomajes. Es cierto lo que acaba de decir Jaime, ¿no? Hace 49 años, desde 1971, que se comenzó a realizar este gran proyecto, un macro proyecto para la región sur del Perú. Fíjate cuánto tiempo han pasado de la primera etapa, 49 años. Y entramos a la segunda etapa. La segunda etapa comienza con varias trabas en el proyecto Tomajes para iniciar esta 38.500 hectáreas que consiste la segunda etapa. Comienza el año 1999 con el ingeniero Fujimori, en esa época presidente, donde comienzan los primeros estudios de la segunda etapa del proyecto Tomajes. Y se le encarga a la consultora de Harza Misti. Es ahí donde se inicia la segunda etapa del proyecto Tomajes. Se hizo los estudios en el año 2000. Se convoca la licitación. Se cae la licitación con 33 postores. No se pudo abrir el sobre. Y así sucesivamente. En el 2002, con el presidente Toledo, se vuelve a convocar a la licitación. Se vuelve a caer la licitación. En el 2003, pasan los proyectos especiales a las regiones. En el caso de Tomajes, el INADE transfiere al gobierno regional el proyecto Tomajes. En el 2005, el presidente Toledo, ya culminación de su gobierno, forma una comisión donde se realizan las bases para una segunda licitación en este gobierno. También se cae. Bueno, hasta ahí tenemos tres veces que no se pudo concretar la buena pro de la segunda etapa del proyecto Tomajes. De ahí pasamos al 2005, donde ya a finales de gobierno del señor Toledo, también convoca a una comisión multipartidaria, donde se acuerda varias cosas. Primeramente, de que este proyecto tiene que ser a través de alguna asociación pública-privada y que tiene que pasar por el famoso SNIF. Es uno de los pocos proyectos a nivel nacional que se le pide al SNIF. Termina el gobierno del señor Toledo y el 2006 se transfiere, otra vez el gobierno regional lo transfiere a Proinversión, el proyecto Tomajes, por la dimensión que tenía este proyecto. El 2007, en Proinversión se comienza a realizar los perfiles, se aprueba este nivel de perfil 2007. A finales del 2007, se aprueba el de prefactibilidad. Y ahí comenzamos, ahí me toca en el 2008, 2009, entrar al Ministerio de Agricultura. Y encontramos tres problemas con por qué durante tanto tiempo, cinco veces se cayó la licitación del proyecto Tomajes y nunca se lograba entregar la buena pro. Entonces, nos pusimos a analizar. Uno de los compromisos del gobierno del presidente Alan García era sacar estos proyectos, como también sacar Olmos y Chaymochig y Puyango Tumbes. ¿Qué encontramos? Primeramente, se emitió un decreto de urgencia en 042, donde se declara de necesidad pública y de interés nacional el proyecto Tomajes. Se emite una resolución suprema, primeramente porque el Ministerio de Agricultura no era parte integrante de Proinversión. ¿Y cómo era posible, manejando esto, Proinversión, que no estuviera el Ministerio de Agricultura? Se saca al Ministerio de Turismo y en este decreto supremo se autoriza a que el Ministro de Agricultura intere el directorio de Proinversión. Y se encarga al Ministro de Agricultura, en ese tiempo el que habla, que presida todos los temas agrícolas, en este caso el proyecto Tomajes. Y es ahí que por primera vez se logra de que el MED, Gobierno Regional Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, se puedan conjuncionar y proinversión, por supuesto, y puedan reunirse en una oficina especial que se armó en el Ministerio de Agricultura para sacar este proyecto. Y nos chocamos con tres problemas tremendos. El primer problema, el tema técnico, el estudio de impacto ambiental y el balanza hídrico, que tenían más de un año por las múltiples reclamaciones que tenía el Espinar y el presidente regional del Cusco, que hizo una contracampaña contra el proyecto Tomajes inmensa, de paros, huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. No se podía sacar estos dos temas. Felizmente, en el estudio de impacto ambiental, dependía de la Dirección General Ambiental, que era parte del Ministerio de Agricultura. Ahí debo agradecer a una gran profesional que nos apoyó para sacar este estudio de impacto ambiental. Y el balance hídrico, que el que lo tenía que hacer era la Autoridad Nacional del Agua. En esa época, el doctor Palomino, debo agradecerle su gentileza, de que logramos sacar estos dos temas tan importantes para poder convocar a la licitación del proyecto Tomajes. ¿Por qué les digo? Porque fíjense ustedes, Cusco pues no quería saber absolutamente nada con la entrega de, con que se realice la segunda etapa del proyecto Tomajes. Con unos argumentos completamente fuera de, fuera de foco, como sabemos decir. Por decirles, decía que lo íbamos a dejar a Espinar sin agua. Para que tengan una idea, en esa cuenca entre la Purimax y el Salado, hay dos millones cincuenta mil metros cúbicos, dos millones cincuenta mil metros cúbicos de agua. El proyecto Tomajes solamente usaba el diecisiete por ciento. Espinar el 2.5 y el ochenta por ciento de agua de esa cuenca actualmente se va al mar. O sea, es imposible que podía faltarle el recurso hídrico a Espinar. Y en la propia cuenca de la Purimax, donde es la influencia del proyecto Tomajes, hay de sobra ciento cincuenta millones de metros cúbicos. O sea, no tenía ningún sentido ese reclamo de nuestros hermanos del Cusco, que nos íbamos a dejar sin agua. Completamente falso. El estudio de impacto ambiental que decíamos que le íbamos a afectar a los proyectos que tenían. Fíjense ustedes, ellos presentaron treinta y cuatro proyectos, se suponía, para poder realizarlos en esa cuenca de la Purimax, de los cuales ninguno siquiera tenía perfil. Y lo que sabemos de agricultura sabemos que a cuatro mil metros es bien difícil hacer agricultura, ¿no? Excepto de pastos naturales. Así de incongruentes era la posición del Cusco. Y es por eso que se politizó el proyecto Tomajes. Porque en ese tiempo el presidente González, regional del Cusco, pues tenía serios problemas judiciales. Y su bandera de desviar su tema era el proyecto Tomajes. Y tal es el caso que el tipo no dio la razón, que el señor González, como el señor Acurio, pues hoy día están cumpliendo una condena por malos manejos. Y su escudo era el proyecto Tomajes. Por eso es que digo que siempre que el proyecto Tomajes se politizó. El 2010 logramos sacar estos dos temas y solucionar el tema técnico. Venía el tema económico. Buscarle la viabilidad al proyecto Tomajes. Es el único proyecto que por tres veces se tuvo que actualizar la viabilidad y pasar el registro del SNIF. Debo agradecer en esa época también a la ministra Mercedes Sarado de Economía, que nos apoyó bastante y pudimos darle la viabilidad después de tanto tiempo al proyecto Tomajes. Y el tema legal. El tema legal era las múltiples demandas que nos hacía el Cusco, que terminamos el 2012 con una resolución del Tribunal Constitucional con el tema del balance hídrico, donde el Tribunal Constitucional, con una decisión política, ratificó prácticamente que el balance hídrico que hicimos estaba en lo correcto. Y más bien dijo que se realizara y a través de la UNOVS y de la Autoridad Nacional del Agua se vuelve a hacer un balance hídrico. Cosa que se hizo y demoró este tema hasta el 2013. Ese es el gran tema por qué se despasó el proyecto Tomajes. Habiendo sido, eso hay que aclararlo al pueblo de Arequipa, este proyecto ha sido concesionado y entregado a la buena PRO después de 20 años. Nadie, ningún gobierno lo pudo hacer. Y firmamos el contrato un 13 de septiembre del año 2010. Y el 9 de diciembre se firmó el contrato de concesión. Que para esto, por supuesto, hubo muchas trabas en el tema. Y les cuento una anécdota. La buena PRO tenía que entregarse un día miércoles, el 15. Y se tuvo que hacer la buena PRO el día 13. ¿Por qué? Porque el día viernes a mediodía nos informan que el Cusco había presentado un recurso de amparo. Y si ese recurso de amparo llegaba el día lunes, pues prácticamente paraba, como paró anteriormente dos veces más, la entrega de la buena PRO. Tuvimos que adelantar la buena PRO al día lunes, 7 y media de la mañana. Entregamos la buena PRO, por supuesto que la demanda vino a mediodía, cuando ya fue la buena PRO. Hubo muchos problemas con Espinar, con Cusco, que nos amenazaron. Nos declararon, por supuesto, personas no gratas por este tema. Pero se logró sacar, y así por el estilo, saltar muchas trabas que tuvimos para entregar la buena PRO. Pero lo interesante y lo definitivo es que el 13 de septiembre del 2010 se entregó la buena PRO de este contrato. Un contrato que, si ustedes lo revisan, sumamente beneficioso para ambas partes, más para el gobierno regional de Arequipa. Se fijaron el monto de la concesión, de la buena PRO, que fue 404.7 millones de dólares. ¿En qué forma se distribuían? 150 millones de dólares que ponía la CAF, a través de, con garantía del gobierno central, y que iban a ser recuperados con la venta de las tierras. 57.7 millones de dólares que ponía el gobierno regional. Iban a ser devueltos a través del cano por las centrales hidroeléctricas. Y 197 millones que ponía el concesionario, que iban a ser recuperados con la venta de agua a un costo de 0.60 metros cúbicos, centavos de dólar el metro cúbico. Esa era la composición de cómo se entregó la buena PRO del proyecto MAGES. Hablo del 2010. ¿Qué contemplaba el proyecto? Uno, que cualquier modificación que se pudiera hacer tenía que ser de mutuo acuerdo. Ninguna modificación se podía hacer si elevaba los costos del proyecto MAGES. Cualquier mejora que pretendía hacer el concesionario tenía que ser sin que se eleven los costos del proyecto MAGES. Los estudios definitivos de la primera y segunda fase tenían que ser hecho a costo del concesionario. Los estudios de impacto ambiental y de restos arqueológicos y los estudios definitivos de la primera y segunda fase a costo del concesionario. Así está especificado en el contrato original del proyecto MAGES. ¿En qué consistía la buena PRO? En cuatro años se tenía que culminar los 38.500 hectáreas. Un año, que es el inicio, donde se hacían las obras preliminares y donde se hacían los expedientes técnicos definitivos definitivos de la fase 1 y de la fase 2. Y se hacía el famoso CIRA, a costa del concesionario. Y después la fase de construcción, fase 1, fase 2 y la fase de operación. Son las tres fases que consistía del proyecto MAGES. Una de inicio y dos de ejecución de obras. También se aclaraba en el contrato y específicamente que tanto la fase 1 como la fase 2 se hacían en forma conjunta. Vino el retraso del Tribunal Constitucional. Eso atrasó el tema hasta el año 2012-2013. Y ahí comienzan estas tres adendas, quizás en las primeras, tenían sentido porque como estaba judicializado el tema, entonces había que prolongar los términos del contrato. Pero ya entramos al año 2014-2015, donde se reinician el proyecto MAGES y viene el tema de poder actualizar los costos. Entonces se contrata a la Mayer, que hace el estudio para actualizar los costos para reiniciar el proyecto MAGES. Ya se habían superado los temas judiciales. Ahí sube de 404 a 550 millones de dólares. O sea, esa parada de 4 o 5 años nos costó más de 150 millones de dólares. Se actualizó a 555 millones de dólares y se firman la adenda número 4. Esta adenda tiene serios problemas. Uno, porque ahí se le paga al concesionario por temas que no correspondía pagar, como es el tema de los seguros, que tenía que ser por cuenta el concesionario. Y el tema del estudio de los expedientes técnicos. Se pagan cerca de 20 millones entre dos a la supervisora 10 millones y a los estudios técnicos cerca de 20 millones. Sin ningún sentido y sin ninguna falsificación y sin autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y ni siquiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta acá tenemos una... Los precios se elevan aproximadamente a un 29-30%, 29.5%. ¿Qué dice la ley de concesiones? Cuando un proyecto se eleva más del 15% tiene que ser realizado. Y si pasa del 30% de los costos, vuelve a focacero. Eso dice la ley de concesiones. Y no se ha hecho ninguna de las dos cosas. Posteriormente vienen las famosas siguientes adendas, hasta la famosa adenda 12, ¿no? Pero en el 2017 hay otro tema bien grave, donde se autoriza prácticamente hacer el famoso cambio tecnológico. ¿No? Y, ojo, y no hay actualización de los costos actualmente. Fíjense, desde el 2010 al 2015 hubo 150 millones. Y del 2015 ahora al 2020 creo que es justo pedir ahora una actualización de costos. Y siguiendo la proporcionalidad estaríamos hablando aproximadamente de otros 150 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 700 millones. El cambio tecnológico, 104 millones. O sea, del proyecto de imágenes hoy día debemos estar hablando de alrededor de 800 millones de dólares. Duplicando el precio original. Esto, pues, no tiene sentido. Y ahí aparece la famosa adenda número 13. Que dicen que es un cambio tecnológico. Bueno, ¿y quién tiene por cambio tecnológico? ¿Saben qué entiende por cambio tecnológico? Que los canales, en vez de ser abiertos, diseñó lo cual ellos sabían y ellos lo hicieron. Porque los estudios definitivos del 2010, ellos lo hicieron. Ellos sabían que era abierta las centros. Ahora quieren convertirlos en tubería. Bueno, que lo hagan. El contrato dice claramente, cualquier mejora no tiene que ser costo para el proyecto de imágenes. Si quieren hacer lo que lo hagan, pero con su plata. Así lo especifica el contrato. Y no tiene sentido. Si ellos prácticamente sabían desde un principio y ellos diseñaron hasta a canal abierto. ¿Y por qué cambiaron ahora después de ocho años? Dicen que hay nuevas circunstancias con lo cual quieren justificar la adenda 13 y el famoso entubado. La evaporación. Dicen que hay una evaporación que es mínima. La evaporación es un tema que está contemplado en todos los proyectos. Y lo contempla el contrato. Se sabía que las evaporaciones que hay, como fue en la primera etapa, se sabe cuánto es la evaporación. Y ellos sabían que la evaporación ya se consideró en el contrato. Hablan de un mayor caudal de demanda. Dos minutos, ingeniero. Dos minutos, ingeniero, para concluir su participación. Hablan del nuevo modelo del caudal de colegio. Cosa que es cierta. Se eleva de 1.2 a 2.4. Pero en los análisis que hay del 2014 de la Autoridad Nacional del Agua, claramente se ve que hay un exceso de agua. O sea, no habría problema. Y la pérdida por conducción. Cosa que lo sabían desde el año 2010. Que está contemplado en cualquier proyecto. Esos son los famosos temas que hay que verlos. Yo, personalmente, considero que es un asalto la adenda número 13. Que si quieren hacerlo, lo hagan con su costo. No es viable. O si no, una solución. Que lo hagan tal y como ganaron la concesión. Con esas condiciones. Que se vuelva a hacer como con las condiciones que ellos lo hicieron. No se olviden que los expedientes técnicos definitivos de la fase 1 y la fase 2 lo han hecho ellos. Entonces, esa es la única solución. No tiene sentido esta adenda número 3. Ahora, que sea transferido a Lima, no lo sé. Si no hay capacidad en el equipo, bueno, pero que nos solucionen el tema. Yo pido una cosa. Uno, actualización de costos. Que nos hagan el famoso SIDO de financiero. Oye, usted y Jaime, tú que estás metido en este tema. El SIDO de financiero, ¿en qué consiste? En que yo voy con un proyecto a la banca internacional y me prestan plata sobre ese proyecto. Ustedes creen que si fue viable a las justas con 404 millones, ahora con 800 millones será viable. Es que no puede hacer el SIDO de financiero Cobra y está buscando tres pies al gato. Hay falta del compromiso del contrato, tanto del gobierno regional en no solucionar el tema de Pusa Pusa. Y hay falta en Cobra que no puede hacer ni podrá hacer el SIDO de financiero. Yo te agradezco y libre para cualquier pregunta, Jaime. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Adolfo de Córdoba, por esa participación, por esa exposición. Un recuento de lo que ha sido este proyecto de Májez Iguadós. Vamos con preguntas, porque se encuentran entre los panelistas dos consejeros regionales. Está presente el señor José Luis Anco y también el señor Herbert Zúñiga, al cual les vamos a dar la oportunidad de que puedan lanzar dos primeras preguntas en ese orden, por favor. Adelante, señor José Luis, con su pregunta. Y inmediatamente también la pregunta del consejero Herbert Zúñiga, para que el ingeniero Adolfo de Córdoba pueda contestar también en ese orden. Adelante. Sí, muy buenas noches a todos los presentes y agradecer a la Universidad San Martín de Porres. Bueno, el momento ahora señala de que hay una subrogación de la titularidad del proyecto Májez Iguadós, es decir, transferir al Ministerio de Agricultura. Pero en 2019 tuvimos la serie de explicaciones por el cual la Adenda 13 era lesiva a los intereses de la región Arequipa. Hoy hemos comprobado que solamente la transferencia al Minagri señalaría, como lo ha dicho el Colegio de Ingenieros, el ingeniero Cari, que solamente es para perfeccionar y en todo caso el Ministerio de Agricultura firmaría la Adenda 13. La pregunta, señor Adolfo, la inversiones que ha hecho el gobierno regional, los aportes que ha hecho hasta donde se ha avanzado ahora, ¿en qué condiciones quedaría? Gracias. Gracias. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la concesionaria hasta el día de hoy no ha invertido un solo real. Y al contrario, gastos que debería hacerlo los ha asumido el gobierno regional. Cosa de locos, cosa de locos. Eso tiene que pasarlo por la Controlería. Cualquier modificación al proyecto Májez, y más en este caso que se ha incrementado los costos, tiene que tener el visto bueno de la supervisora. Tiene que tener el visto bueno de la Controlería General de la República y del MEF. Y yo no he visto ninguno de los informes esos que aprueben el cambio tecnológico o la firma de la adenda número 13. ¿Y en qué condiciones? Primero que no se hagan el cierre financiero. Hay que plantear eso, que no se hagan el cierre financiero y le firman cualquier adenda. ¿Por qué no quieren hacer el cierre financiero? Tiene 10 años de atraso el cierre financiero. 10 años. Porque en el 2010 se dijo que tenían un plazo de un año para hacer el cierre financiero y 6 meses adicionales. Han pasado 10 años y no pueden hacer el cierre. Ni lo podrán hacer. Porque cuando un proyecto ya no es viable, ¿quién te va a prestar plata? Y más que todo, ¿qué cobra? Que es una empresa que está en difícil situación en España. Y un tema más. ¿Por qué se dejó a COSAPI, que era la que tenía el expertise técnico, salir de la sociedad? Porque ganaron COSAPI, cobra. ¿Quién autorizó? ¿Y por qué se autorizó? Si el expertise de la parte hidráulica la tenía COSAPI. Es decir, hay varias irregularidades que tendrán que entrar a la Controlaría y tendrán que decirnos. ¿Quién asume esos 104? No sabemos, ¿no? Y no hay justificación técnica. Hubiera una justificación técnica, bueno, pero no existe justificación técnica para el cambio tecnológico. Bien, vamos ahora a tener la pregunta del consejero regional, Jarder Zúñiga. Su pregunta para el ingeniero Adolfo de Córdoba. Bueno, en principio, agradecer la invitación, saludar al doctor Jaime Mugica Calderón, a la Universidad San Martín de Porras, por el espacio que genera para disertar, para confrontar y sacar conclusiones. Saludar también la presencia de tan distinguidas personalidades, a todos y cada uno de ustedes, bueno, el agradecimiento de parte mía por generar este tipo de oportunidades. Ingeniero, ingeniero Adolfo de Córdoba, qué gusto saludarle. Mi pregunta pasa por el hecho de analizar que la adenda 13, la famosa adenda 13, es la justificación que necesita Cobra para curarse en salud, como popularmente diríamos. Porque si se suscribe la adenda 13, mejoraría su condición como concesionario respecto a cualquier situación arbitral que se pudiera generar. Es cierto lo que usted ha dicho, está tanto en falta del concedente como el concesionario. La pregunta, ingeniero, es, dada su experiencia, su paso por la administración pública, ¿cuál ha sido la razón, según usted, por la cual el MED no ha podido otorgar la garantía soberana para poder destrabar el proyecto Majes Iguaz en su segunda etapa? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál cree usted que sería la mejor alternativa para poner en marcha el proyecto Majes Iguaz II en la segunda etapa? Y le agradezco por la respuesta. Bien, muchas gracias, ingeniero de Córdoba. Dos minutos para responder. Buenas noches, Javier, es un placer saludarte. Yo concuerdo plenamente, firmar la adenda 13 es validar toda serie de incumplimientos e irregularidades que se ha producido desde el año 2015. Ahí blanqueas todo y lo pones en una situación inmejorable para ir a cualquier arbitraje a Cobra. Definitivamente que sí. Es tapar toda la serie de irregularidades del 2015 para adelante. Incluso la de atrás, bueno, la de atrás ya está regularizada con la adenda que se hizo en 2015. Pero eso sería bastante grave y yo tengo la seguridad que el CEDE financiero es imposible que lo pueda hacer Cobra. Yo reitero, con 404.7 millones de dólares, a las justas conseguimos la viabilidad del proyecto Majes II. Por eso es que ningún gobierno anterior pudo hacerlo, porque no conseguía la viabilidad del proyecto Majes II hacerlo bancable. Entonces, si un proyecto de 400 a 800, nadie en su pleno juicio, y más en esta época, va a poder bancarle a Cobra el proyecto. Por eso, ¿por qué no quieren hacer? Son nueve años de retraso de que no hacen el CEDE financiero. Esa debe ser la primera condición. Háganme su CEDE financiero para ver si usted realmente puede hacerlo en el proyecto Majes y le firmo cualquier adenda. Le firmo cualquier adenda. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se le ha exigido? Es inconcebible que no haya hecho lo más importante de la obligación del concedente, que es hacer el CEDE financiero. El concedente es lo máximo. Yo lo veo bien difícil, casi, por no decirlo imposible, de que en esta época pueda hacerse un CEDE financiero del proyecto Majes II. Y que lo estamos dejando en una posición para un arbitraje inmejorable. Yo creo que la solución es sentarse a conversar, que actualicen los costos, si no puede hacer el CEDE financiero, y hacerlo por obra pública. Esa es la única solución que habló del gobierno central. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero Adolfo de Córdoba, por responder estas preguntas de los consejeros regionales de Arequipa. Vamos a continuar con el tema, y ahora déjenme presentar al ingeniero Hubert Valdivia. Él también ya ha estado con nosotros explicando ampliamente este tema de Majes Iguaz II, y vamos a seguir hablando porque hay cosas puntuales que seguro tiene que decirnos. Tiene un tiempo de doce minutos, ingeniero Hubert Valdivia. Quiero ser presentes que nos están mirando de diferentes regiones del país. Un saludo para Tacna, para Cusco, para Puno. Están muy atentos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Estamos saliendo por la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres, y también por la página USMPTV Filial Sur. Estamos también en nuestro canal de YouTube. Somos Ventana San Martíniana, somos la Universidad de San Martín de Porres. Este webinar, el destino del proyecto Majes Iguaz II. Bien, adelante, ingeniero Hubert Valdivia. Ya está su presentación en pantalla. Doce minutos, por favor. Ingeniero Hubert Valdivia, su micro. Hay que verificar el audio. Sí, hay que verificar el audio. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Ahora. Adelante. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Bueno, y un poco perdemos la perspectiva de qué significa el proyecto. Quiero darle otra visión, complementando bajo otra vista el tema que he vertido por Adolfo. En cuanto, en una primera línea, en toda la justificación del proyecto Majes, se habla de un proyecto múltiple, donde no únicamente la parte infraestructura, y creo que todos están a las luces, estamos concentrados en la parte infraestructura, y olvidando la connotación que tiene el proyecto Majes en total. Majes 1, Majes 1, Majes 1, Majes 2, Majes 1, Majes 2, Majes 1, Majes 1, Majes 2, Majes 2. Y yo recuerdo una frase un poco chavacana, de hace muchos años, cuando Macón estaba por terminar la fase número 1, la etapa número 1, decía, ya va a llegar el agua al desierto, y ahora qué hacemos. Y ahí creo, y somos testigos, y mucha gente lo es, de que empezaron pues los balbuceos, qué hacer con el agua en el desierto, cuál es el modelo de desarrollo del proyecto, qué se va a sembrar, tesis como aquella es la única empresa que puede darnos seguridad de mercado en la empresa Gloria, hay que producir leche, o tenemos suelos arenosos, por lo tanto, habría que poner una leguminosa, que es una campeona formando suelos, dicho sea de paso, han pasado 50 años, y no ha habido ninguna mejora de suelo, por lo tanto, se partió de tesis, que al día de hoy, a pesar de gran esfuerzo los agricultores de Majes 1, es una remora el haber invertido tanto dinero, para no tener una expectativa saludable de lo que pasa en Majes 1. Y creo que en Majes 2, con esa experiencia, no hay que repetir las cosas malas, pero sí hay cosas muy buenas que hay que poder replicar las en Majes. Por ejemplo, en una rápida mirada en este contexto de planificación, no es mi especialidad, pero sí he tenido la suerte de convencer a gente muy vinculada al TAPR de planificación. Hablemos de cómo se integra, no únicamente la parte productiva, que es importantísima, cómo se logra la competitividad. La competitividad no se da únicamente en producir una gran cantidad de productos a buen precio y buen mercado. La competitividad está vinculada también a la satisfacción social, el hecho de que apostemos a una población que logra mejorar su condición de vida. Tema que está ausente al día de hoy. Majes 1 es un proyecto que está costando mucho dinero, no tiene un plan a dónde queremos llegar. La parte de infraestructura es pasajero, como pasa el día de hoy en Majes 1. Ok, buen recuerdo de Macón y se acabó. El tema está cómo en Majes 1 está doliendo la pobreza. En Majes 2, ya, dejemos aparte del manifiesto, partamos de esa premisa. Ahora, consideramos que la gran empresa es la solución, una incógnita, tema que no lo estamos discutiendo. El tema es, en la imagen de Ciudad Majes, cuando se, en las aberraciones que tenemos con el contrato, con el coccionario, en un momento se dice, ustedes cobra, ¿en dónde van a estar Ciudad Majes? ¿en dónde van a estar los centros de servicios? Y la respuesta es, no, a mí no me he encontrado para eso. A mí me he encontrado para atender tuberías y llevar el agua al desierto. Sí, se olvidaron de toda planificación. ¿Dónde va a estar Ciudad Majes? Aquí, en el gráfico, muestro un bosquejo de distribución de hace 20 años, Maxi Guardós, donde, lógicamente, el centro principal está, pues, en el cruce de la Panamericana con Santa Rita, que es el punto céntrico, que es lo lógico. Y luego tenemos centros de acopio, o centros de captación de la población, o centros de segundo nivel, ausente. Pase la siguiente. Entonces, queda la duda, ¿dónde va a estar Ciudad Majes? Pase, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, queda la duda, ¿dónde va a estar Ciudad Majes? Y al final, lo haremos acá, más allá. Ahora, de una manera muy informal, me dice que va a estar en la parte superior, derecha, cerca de Yuramayo. Rompiendo toda lógica de lo que es los servicios complementarios que requieren un espacio de alta productividad. Si queremos un espacio de alta productividad con participación de empresa privada, con cultivo de exportación, con labor agregado, tenemos que ver el aspecto social. ¿Y esa gente dónde va a vivir? ¿Va a invadir las quebradas? ¿Va a invadir los cerros? No es así. Eso no es Majes. Así no ha sido concebido Majes. Entonces, he entendido que hubo un error en Majes 1, pero con el tiempo hay que corregirlo. En Majes 2 no hay ningún tipo de planificación. Y creo que no es justo este maltrato, o lo que nos van a dejar la empresa concesionaria, o lo que el nuevo consente es lo que nos va a dejar en Majes. Un espacio olvidado. Siga, por favor. También quería tocar un punto, los impactos que va a tener, debe tener Majes. No únicamente en paso a productividad, que es importantísima. Valor agregado, colocación en el extranjero, de fruta de gran rentabilidad. No, Majes es otra cosa más. Pase por lo siguiente. Majes es otra cosa más. Un estudio muy interesante, hecho por Inversión. Estudio que levantó información de lo que estaba pasando en Chaymoche. Un estudio muy bueno, porque ya nos alejamos de la tesis, Majes una sábana verde, Majes el polo de desarrollo, Majes la respuesta al crecimiento demográfico de Arequipa. Muy, muy, muy esotérica esas posiciones. Yo creo que extrapolando a la información de Chaymoche en el estudio hecho por Inversión, nos permite vislumbrar a dónde vamos a llegar y cómo debemos llegar a Majes y Bordós. La esperanza de todos los arequipeños. Por ejemplo, el boom de exportación en el país, hablamos de 7.000 millones de dólares que exportamos en bolsas agrícolas, de los cuales 5.000 son productos recientes. 5.000 millones. ¿A cuánta área involucra? A 160.000 hectáreas. Y miren, ya hay un gran boom. ¿Y qué pasa cuando se incorpore Ciguas? Son 38.500 más. Casi un 40% más de área agrícola vinculada a cultivos de alta rentabilidad y gran generado de empleo. Es lo que nos estamos perdiendo. No nos estamos perdiendo en la discusión de la tubería de la arena, que es importantísima. Pero también no olvidemos que hay que hacer el esfuerzo, y es el esfuerzo del gobierno regional plantear un enfoque de desarrollo integral de la Pampa de Majes y Bordós. También acotamos, en el caso de Chaymochic, el valor bruto que tiene Chaymochic, hablamos de 32.000 dólares por hectárea. Entendiendo que el valor bruto de la producción es la suma total de los valores de bienes y servicios, como una referencia, 30.000 dólares. El día de hoy, el valor bruto de producción de Chaymochic con 22.000 hectáreas llega a 637 millones de dólares. Si extrapolamos la información con Ciguas, con 38.500, casi es un 40-50% más de lo que se da en este momento en Chaymochic, el valor bruto de Majes sería superar los 1.000 millones de dólares. Fíjese, Raimondi creo que se queda chico cuando comenta, y con mucha firmeza, estamos sentados en un banco de oro. Igual sucede con Ciguas. Hace 20 años que estamos yendo al esfuerzo y no avanzamos nada, y la población sigue con la expectativa. Tenemos, estamos en un banco de oro y no estamos avanzando. Lamentable porque nuestros gobernantes no tienen puestino, no tienen un entorno que permite empujar este proyecto anhelo de los arequipeños. Siga, por favor. Los impactos en la parte, en la parte de empleo. Igual también, seguimos con la información, no, perdón, primero empleo, me digo. Yo siempre tenía información, en base a los documentos que leí, que una hectárea, una hectárea te genera tres empleos directos. Tanto para la producción agrícola, como para el valor agregado y comercialización. Tres empleos. En el caso de Cheymochik, han precisado, es 2.36. Perfecto. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Si son 2.36 empleos por hectárea, 38.500 hectáreas, hablamos 106.000 empleos directos en el horizonte agrícola. 106.000 empleos. Igual, extrapolando la información de Cheymochik, en el caso de Siguas, teníamos unos 80.000 empleos más para indirectos. En total estamos hablando de 180.000 empleos que se generaría en esta esperanza y quimera para Arequipa. ¿Qué significa? Si partimos de una unidad familiar del 4, tendríamos 720.000 habitantes en la Pampa de Siguas. Estoy hablando con números, no hablo con una esotérica, ni con un estudio para justificar un proyecto. Estoy extrapolando información de una buena experiencia de Cheymochik, que no digamos que es una gran panacea, pero al menos nos marca el futuro a dónde debemos llegar. Tener una población de tres cuartos de millón en la Pampa de Magdes es bastante, porque recuerda que en Arequipa, en la urbe, tiene un millón cien. Tendríamos otra nueva Arequipa en la Pampa de Magdes. Pero para llegar a eso, no únicamente es generar el empleo o que vengan empresas a invertir. Requiere complementar inversiones. Quiero complementar inversiones. Es decir, esa gente, hay escuelas, hay postas, hay energía eléctrica, habilidad urbana, no hay nada. Nuevamente, aquí vengo la experiencia de Magdes uno, que con mucho esfuerzo se asentaron en la Pampa. Pero viviendo, ¿qué? En Chozas. Mucha gente fue a la Pampa y a los 30, 40 días volvieron a la ciudad, porque fueron con su familia, sin posta médica, sin escuelas, sin colectivos. ¿Esperamos que Magdes sea eso? No. En paralelo al esfuerzo que estamos haciendo al día de hoy para la infraestructura, tiene que ser un esfuerzo en paralelo, lo que hay que hacer con esta ciudad Magdes, en base a un criterio de planificación. Y hay gente de Arequipa que conoce muy bien el tema. Ha trabajado en San Camilo como asentamientos. En San Isidro como asentamientos en la década del 70. En el caso de Magdes uno, han trabajado, que ha habido errores, como por ejemplo, la creación del Pedregal, la creación del Alto, ha habido desatinos. Esa experiencia de captarla, no hay que repetirla. No permitamos que la mano de Llover, que es valiosísima, busque pues las invasiones. No, hay que planificar. Por eso mi exportación, si bien al final de esta charla yo voy a enfocar un poco las aberraciones que se vienen cometiendo entre concedente, concionario y concionario, pero me tengo a explicar la oportunidad que estamos perdiendo. Fíjese en este gráfico. ¿Cómo crecen las exportaciones? ¿Qué aporta Arequipa? Poco o nada. Nos hemos quedado en la historia de Arequipa. Fíjese cómo va el crecimiento, las exportaciones. Siga, por favor. Entonces, el mundo avanza, avanza. Y Arequipa, poco o nada. Nuestra esperanza es mages. Dos, lamentablemente es mages. Uno, hay una reconversión agrícola en mages. Uno, lenta, muy lenta. Hay villar falfita, hoy día obviamente un poco de uva, un poco de pato, puedo granada, pero va lento. Acá nuevamente el crecimiento de las exportaciones. ¿Cómo van creciendo? Esperamos que este año íbamos a redondear los siete mil millones de dólares. ¿Cómo crecen? Sigan. Y veamos este gráfico que nos deprime. En el siguiente gráfico. Esas son las áreas de cultivo en Arequipa. De todo lo que hemos visto, las exportaciones, que generan riqueza, generan empleo. ¿Qué tenemos acá? Primero alfalfa, alfalfa, maíz, chala, arroz, el cincuenta por ciento para Forrax. Y sabe, la experiencia del cultivo agricultor, que la ganadería, te va para parar la olla, para el arrocito, el aceite, el azúcar y la sal. No te va para más, y un poquito para mandar a los chicos al colegio. Tenemos que vincular actividades atractivas, rentables. Fíjese, alfalfa, arroz, maíz, papa, cebolla, tuna, olivo, frijol, y en el final, tuna, bit, y más abajo, la palta. Cuando son los cultivos, trenes, son los que van a jalar la economía en nuestro país. Perú no se caracteriza, no se caracteriza por grandes áreas. Entonces, las pequeñas áreas, hay que sacarle el máximo provecho. Cuando hablo de áreas, también es un tema que a veces lo rubimos, porque en el contrato se establece que deben ser doscientas hectáreas. Hasta el día de hoy, y hago un rastreo, ¿dónde hablan de un documento que justifique doscientas hectáreas? ¿Alguien se le ocurrió? Digo, no, hay que vender doscientas hectáreas. Conozco, ustedes lo conocen, hay agricultores de San Camilo, de Santa Rita, agricultores de La Joya, que tienen dos, tres parcelas, o tienen diez, quince, veinte hectáreas. Y véanlos, cómo han logrado un alto nivel de productividad. Entonces, eso me permite decir que no necesariamente doscientas hectáreas es lo más conveniente. Es cierto que los costos de producción bajan para doscientas hectáreas. Nadie me puede negar que manejando cien o cincuenta, también tengo buenas satisfacciones económicas. Por lo tanto, hay que jugar un replanteo. En los convenios de borrador de transferencia o cambio de concedente, se ratifica que va a haber doscientas hectáreas. Y eso lo va a vender por inversión. No es que apele al chauvinismo, pero que eso forma parte de la historia de Arequipa. Nosotros somos dueños de la tierra, y tenemos mejor criterio para saber cuál es el tamaño de parcela. Sin llegar a extremos, porque recordemos, es una concesión. Y una concesión, hay que recuperar todas las inversiones. En un momento van a tallar a aquellos interesados cuánto dinero deben invertir. Estos son recursos de concesión, no son recursos de tesoro público. Son recursos que se deben recuperar. Siga, por favor. Y la recuperación está, en base a la venta de la tierra, está por el cobro del agua. Aquí un pequeño cuadro, el impacto que tendría. En Arequipa tenemos cientos de dos mil hectáreas, en producción agrícola. Más que sigo, 38.500. Imagínense cuál sería el cambio de Arequipa en la parte agrícola. Y con una buena dinámica, creando condiciones, en cuatro o cinco años podemos estar tiñendo de verde la pampa. En cuatro o cinco años. La pregunta, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando por la Lenda 13. Que lógicamente es una gran aberración. No me cabe menor duda. Pero también hay otras actividades que hay que trabajarlas. Siga. Bueno. Entonces tenemos acá otra apariencia para darle seguimiento al tema. Es algo que Adolfo lo habló y creo que parece que lo hemos repetido. Pero me permito una repasada. Aquí hay dos connotaciones. Con respeto al concesionario. Uno son las mejoras tecnológicas. Que tú las haces, pero con la tuya. Con tu dinero. No te voy a dar un sol más. Pero lógicamente que eso debe tener un visto bueno del supervisor. Y hasta ahora ha habido una propuesta de mejora tecnológica. Un poco discutible, pero aceptemos que ya. Mejora tecnológica. Luego hay otro componente llamado cambio tecnológico. El cambio tecnológico sí tengo que pagarle. Pero para eso tienes que justificar unas nuevas circunstancias. Hay nuevas circunstancias. Entonces, por lo tanto, propongo cambio tecnológico. Y para este caso te va a costar ciento cuatro o ciento diez millones de dólares. ¿Y cuáles son las nuevas circunstancias? Ah, el despacho del acto polímero ha disminuido en cuarenta millones de metros cúbicos. Consecuencia de la adición del Tribunal Constitucional. Cuarenta millones menos. Otra es, ah, resulta que en canales hay pérdidas de agua por deporación. ¿Cuánto? Cero punto catorce millones de metros cúbicos. Y la pregunta inmediata es, ¿cuánto de agua se lleva a la pampa? Quinientos millones. Oye, ¿te preocupa cero catorce? ¿Te preocupa cero catorce? Es una justificación para un cambio tecnológico. Y luego dicen, ha habido cambio climático. Está creciendo la temperatura. Cuando tú te presentaste al concurso, sabías toda esta información. También he determinado que hay unas pérdidas, pérdidas por conducción. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Y tanto tú ganaste, creo, por cuatrocientos cuarenta millones de dólares. Ahora estamos siguiendo cincuenta. Y pueden ser seiscientos cincuenta. Sin tomar en cuenta todos los gastos generales que nos van a pasar la factura, ni el tiempo transcurrió por la colección de costos. Por lo tanto, cada vez la carga más pesada. Bueno, luego viene con las subidas a presión. Pásenle a otra transparencia para poder avanzar. Tengo una experiencia. Acá tengo una vista, Chavimoche. La conducción es por canales. Es cierto, hay unas pérdidas. Pero no es la magnitud como para que me pida cientos de millones de dólares. Siga otra, por favor. Esto es Chavimoche. Y muy parecido a lo que tenemos en Max o en San Camilo. Esta es una vista de la Pampa de Max. Aquí veremos, en los cuadritos rojos, son los reservorios. Ejemplo, un reservorio tiene una diferencia a dos kilómetros más o menos, una diferencia de altura de cuarenta metros. Que me permite que las primeras parcelas se riguen con una presión de cuarenta metros o cuarenta y cinco metros. Presión suficiente. Son pocos lugares en el mundo donde se aprovecha este desnivel. Generalmente, la presión para estos ríos presurizados son a base de bomba. Tenemos la Llerada. Tenemos el tema de Villacurí. Villacurí, particularmente, que es un gran polo de desarrollo, es el bombeo. Pero en nuestro caso, como hay una buena diferencia, se da por la diferencia de altura. Ese es el proyecto básico. Eso se repite en todo el mundo. Básico, elemental. Pero aquí nos vienen a vender otra idea. Siga, por favor. Siga. Aquí sienta un gráfico, más o menos, de la pendiente. No te ven o no pasen. De cuarenta y siete metros de diferencia, en un canal. Y con esta presión, a esa diferencia, a una longitud de dos puntos kilómetros, de dos y dos, dos puntos kilómetros, tienen la presión y suficiente. Siga. Diferencia de cuarenta y siete metros. Siga. O cincuenta metros. Y aquí hago una forma irónica. Me bastaría un edificio de cincuenta metros para tener la presión. Aquí, por todo sé por qué el reservorio me lo colocas en la punta de un edificio de cincuenta y cinco pesos. Para que el agua llegue con alta presión. Continúe. Continúo. Aquí tengo un ejemplo muy claro. Y creo que, si bien es cierto que hay una gran cobertura por este webinar a nivel nacional, pero aquí lo que conocemos un tanto, Arequipa. Yo quiero regar, con aspersión o con goteo, el estadio de Sachaca. ¿Ok? Pues viene el diseñador y me coloca el reservorio a la altura de Cerro Colorado, en el centro comercial. Ahí me hace el reservorio. Y me da una tubería de cinco kilómetros. Y me da una altura de ciento y cinco metros. Y le digo, oye, el agua que va a llegar al estadio Sachaca va a ser con una presión bárbara. Ah, no te preocupes. Yo voy a colocar acá. Rebutores de presión. ¿Cómo? Generas una alta presión. Tubería de dos puntos cinco metros de diámetro. Ciento sesenta metros de carga. Para que inviertas en producto de presión. ¿Sabes? Con nuestra enseñanza de San Camilo o Majes, me bastaría hacer el reservorio en la barrieta de Chumayo. El reservorio lo haría en la barrieta de Chumayo. Y por esta diferencia, llevo el agua, en esta línea azul, llevo el agua al estadio de Sachaca. Con cuarenta metros de presión. Tuberías de menor diámetro. Tuberías de menor clase. ¿Por qué me obligas a hacer agua de cerro cobrado? Es tan elemental el criterio. Eso duele a aquellos que conocemos algo de lo que nos ha sucedido en la historia, en San Camilo y en Majes. Continúe para ya redondear las ideas y terminar esto. Siga, por favor. Calidad al agua. Hemos repetido la saciedad. En el caso de Majes 1, hay una serie de sedimentadores. Pero a pesar de eso, la calidad del agua es pésima. Por lo tanto, aquí tenemos un desacelerador sacando a la lampa la arena. Acá abajo tenemos un reservorio. Dos veces al año o tres veces. Hay que limpiarlo. ¿Y con qué? Con un tractor. Con varios tractores. Cuatro o cinco tractores. Limpiando durante dos días. Porque no se puede cortar el agua más de dos días. La pregunta es. ¿Y qué hacemos cuando los servidores de una membrana? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a poner metida en un tractor? Eso lo hemos dicho hace dos años. ¿Soberbia? O no encuentran la solución técnica. Pero no es justo. De que siguen empecinados. En una alternativa que no es viable. Y al final los arequipeños nos quedamos con el problema. Siga. ¿Qué es lo que nos ha hecho? En la siguiente. En Mages 1 hay errores. Pero hay experiencia que hay que captar. Por ejemplo. En Mages se creyó. Hubo un momento que las arenas. O el robo del agua. O los canales se convertían en basureros. Se tapó el canal. No costó mucho. Nos gustaría que en Mages igual dos. Se plantee eso. Corregir ese tema. Pero no me planteé cosas como he comentado. Bueno. Para terminar la idea. Ante esta idea. De cambio de concedente. Bienvenido. Requerimos un cambio. Cuando las partes se han agotado. Concedente. Y supervisión. Se han agotado. Hay que hacer un cambio. Pero un cambio. Previo. Análere la situación actual. Adolfo Nargo ha gratificado. La serie de incongruencias. Y de explicaciones. Que al final. Posiblemente. Queden en el poder judicial. Llevarlo a Lima. ¿Usted cree que el problema se soluciona? Si lo llamo a Lima. Dicen ellos. No. En treinta días. Yo confirmo la adenda. ¿Creen que firmando la adenda. Es la solución? La adenda. Que es la parte económica. Es lo de menos. Es lo de menos. Si tenemos un polo de desarrollo. Que va a generar mil millones de valor bruto. En la producción. Cientos de millones. No es nada. Lo que me preocupa. Que nos van a dejar un Ferrari. Con llantas cuadradas. Eso no va a caminar. Gracias amigos. Muchas gracias a usted. Ingeniero Uber Valdivia. Ahora vamos a tener el tiempo. De nuestros invitados. Le corresponde realizar una pregunta. Al secretario de la Sociedad Agrícola de Arequipa. Sada. Carlos Bustamante. Y al empresario agricultor. Daniel Osada. Dos preguntas. Para el ingeniero Uber Valdivia. Señor Bustamante. Lo escuchamos. Buenas noches. Agradecer ante toda la Universidad de San Martín. Por esta oportunidad. Y una pregunta. Dos preguntas. En realidad. Al ingeniero Uber Valdivia. Usted ha hablado que en el modelo de desarrollo. No hay planificación. La pregunta sería. Si usted considera. Que en esta. Esta. Digamos. Esta repartición de la tierra. Que se está planificando. De 200 hectáreas. Está dentro de esta falta de planificación. Y la segunda sería. Si es que. La irrigación concebida. Tiene. Alguna orientación. En lo que se refiere a cultivos. Si van a hacer exportación. Bueno. Tenemos hoy una variedad. De frutales. ¿Usted considera que. Se ha. Se ha tocado ese punto. En el desarrollo de este proyecto. Gracias. Bien. Ahora tenemos la pregunta. Del señor Daniel Osada Herrera. Que va dirigido. Al ingeniero Uber Valdivia. Encendamos el audio. Por favor. Amigos. Muy buenas noches. Realmente es un evento. De esclarecimiento. Gracias por la asistencia. Al consejero. José Luis Anco. Y al ingeniero. Al consejero. Javier Zúñiga. Realmente. Estamos en la puerta del horno. Y hay evidencia. Grave. Como manifiesta. El ingeniero Uber Valdivia. Y el creador. El precursor. De hacer viable este proyecto. El ingeniero Adolfo de Córdoba. Realmente fue difícil. De hacer viable. Más que es igual a dos. Y estamos llenando lo de costos. Sobre la base de. Adendas y arreglos. Que como lo evidencia. El ingeniero. Uber Valdivia. Son totalmente ineficientes. Y son costos. Que al fin de cuentas. Van a terminar matando la presión generada. Por la conducción. De tanta distancia. Y con alta. Y con alta inversión. En calidad de tubos. En diámetro de tubos. Que como vamos a ver. En Olmos. En un proyecto gemelo. Y en varias partes. Del mundo. El tener tuberías. Con un supuesto. Adelanto tecnológico. Supuestamente. Un supuesto cambio tecnológico. Al fin de cuentas. Generan más costos. En eficiencia. En la generación. Y en la producción agrícola. Agrícola. Que es el. El esmotivo. El motivo principal. De este proyecto. La esperanza de Arequipa. Como veíamos. Más del. Del treinta y cinco por ciento. De incremento. Del área agrícola. Este es este proyecto. Es realidad. Pero hagámoslo bien. Y este. Este tipo de foros. Al cual asistimos. Nos ayuda. A perfeccionarlo. Acá no hay nadie. Absolutamente nadie. Ningún arequipeño. Que suponga más que se pueda dos. Todos queremos más que se pueda dos. Pero queremos que se haga bien. Queremos que este tipo de argucias. A través de adendas. Por favor. Ya estamos bien avanzados. En la vía cívica. En nuestro país. Y como ciudadanos. Para aceptar. Y para no plantear una propuesta. Ni un reclamo. Que se evidencia a través de estos eventos. Agradecerle a todos ustedes. Y que hiciera. Es increíble. Lo que nos manifiesta. El ingeniero Valivia. De que vaya a tenerse que matar presión. Se genera presión a un alto costo. Para después matarla. Y después tenerla que matar más. Decantando el agua. Para que en época de lluvia. Que es un tercio del año. La arena y el limo. De los sedimentos. No ingrese al sistema de riego. Y a las cintas. Y al final de cuentas. Imposibilite. Y haga nulo toda la inversión. Es realmente. Es preocupante. Ahí va mi intervención. Y muchas gracias. Por la invitación al evento. Bien. Muchas gracias a usted. Ingeniero Valdivia. Dos minutos para responder. Las interrogantes. Sí. Lo que decía. Carlos. En cuanto al modelo de desarrollo. Recuerda la información estadística. Que tengo en Chaymoche. Noventa en la idea. De la gran propiedad. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil hectáreas. Pero de los compradores de Chaymoche. O propietarios. Que están en actividad. Y con buenos resultados. Son más o menos. Algo más de cincuenta. De los cuales. Casi el cuarenta. El ochenta por ciento. En este caso. Son propiedades. Que tienen una media. De ciento treinta. Ciento cuarenta hectáreas. Entonces. Aquel criterio. Que manejar mil. Dos mil. Es la única alternativa. Creo que ahí. No estamos equivocando. Es cierto. Un costo de producción. Yo manejo mil hectáreas. Mi costo va a ser menor. No cabe la menor duda. Pero el hecho que yo maneje cien hectáreas. No me significa que no tengo una buena rentabilidad. Claro que la tengo. El tema está de que todos estos gurús. Los que están metidos. En el manejo de imágenes. Nadie se ha detenido. En calcular. Cuál es el modo de desarrollo. El modo de desarrollo. Uno llega al extremo. No cinco. Cinco hectáreas. Por agricultor. Que también es un extremo. Eso no recupera nadie. Igual digo yo. Y repito. Un modelo de desarrollo. Debe permitir. Tres empleos por hectárea. Modelo de alta tecnología. ¿Qué pasa en Majestuono? Cuando hablamos de tecnología baja. Una hectárea te genera un empleo. Y hago números. Si Majestuemos quince mil hectáreas. Son quince mil empleos. Pero uno. Quince mil empleos. Y por el otro lado. Hay indirectos. Otros diez mil. Hablamos de veinticinco mil empleos. En Majestuono. Con tecnología baja. Y mil empleos. Perdón. De tal forma. Que tengamos veinticinco mil empleos. Por cuatro unidades familiar. Cien mil habitantes. Es lo que tenemos hoy. Hoy en Majestu. Cien mil habitantes. Con tecnología básica. En Majestuono. Es otro espacio. Yo creo de que. Había que tomar mucha consideración en eso. Ahora. ¿En qué significa el paso a Minari? Estoy convencido. Y gracias a que existen videos. Y los voy a tesorar acá. Para dejarle a mi futura generación. El caso error que se cometería. Darle. Cambiar de concedente. Al Minari. Lo que puede ser Minari. Un triunfo espírrico. Aprobar la leyenda 13. Y ahí se va a quedar. Porque ni siquiera el supervisor. Avala. Esta propuesta. Hay informes preliminares. De la Contraloría. Que dice. No hay el fundamento técnico. Suficiente. Para aprobar la leyenda 13. ¿Usted cree que algún funcionario. De economía y finanzas. De proinversión. De Contraloría. Va a dar luz verde. A un proyecto que está pegado. Así de una manera muy alegre. Bien complicado. Que cuando llegue. A Consejo Regional. Ellos también. De aprobar. Ellos también. Tienen que asumir responsabilidades. Y si las cosas no llegan bien. Ellos van a reflexionar. Y lo pensarán dos veces antes de firmar. El término largo. Creo que. Daniel. Lo que dice es perfecto. Porque lo dice. Por causa propia. Él es un agricultor. Que sabe cómo se maneja presiones. Sabe cuánto cuesta. Un bombeo. Cuánto cuesta un galón de combustible. O cuánto cuesta ganar. Un metro más de presión. No saben. Tema. Que lo olvidan ellos. Un error. Por ejemplo. De Majes 1. Era por ejemplo. La calidad del agua. Ustedes van. Y ven pequeños trencitos. En cada parcela. Es el cabezal de riego. Eso no estaba contemplado. Originalmente. Por calidad del agua. Primero viene un filtro. Fasurero. Viene un hidrociclón. Viene un filtro. De malla. Viene un filtro. De anillos. Es todo un convoy. Donde requiere presión. Porque ahí se pierde la presión. Si yo quiero hacer una corrección. En Ciguas. Yo aumentaré la presión. Ya no requiero. Presión de 45 metros. Que sea de 50. 55. Hay que corregir. No digo que. Más que eso. No era panacea. Y de ahí no pasa nada. No. Hay que. Acumular experiencia. Y tratar de corregir. Gracias. Muy bien. Agradecemos al ingeniero. Uber Valdivia. Por su participación. Vamos a continuar. Igualmente. Agradecemos a todas las personas. Que nos están siguiendo. Que nos mandan mensajes. Y que también. De alguna manera. Nos hacen llegar su opinión. Sus preguntas. Sus inquietudes. Respecto a este tema. De trascendencia. Ahora. Le daremos el tiempo. Al doctor. Francisco Palomino. Él fue. Viceministro de Agricultura. Conoce muy bien. También. Este tema. De Majes Iguaz dos. Adelante. Doctor. Su micrófono. Por favor. Doctor. Bien. Le recordamos. Estamos tratando. El tema. Destino. Del proyecto. Majes Iguaz dos. Mientras. Va encendiendo. Su micrófono. El doctor. Francisco Palomino. Su micrófono. Por favor. Doctor. Hay que recordar. Que este webinar. También implica. También implica. La evaluación. Si este proyecto. Majes Iguaz dos. Debe pasar o no. Al gobierno central. Y cuáles serían. Las responsabilidades. A partir. De que se pueda dar. Este traspaso. ¿No? ¿Cuáles serían. Las responsabilidades. Tanto del gobierno regional. Como del gobierno central. Ya. Ahora sí. Adelante. Doctor Francisco. Correcto. Gracias. Bueno. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación. De. De la Universidad San Martín. A participar. En este panel. Cuyo propósito. Es abordar. El destino. Del. Proyecto. Majes Iguaz dos. Proyecto emblemático. Proyecto agrícola. Hidroenergético. De vital importancia. Para el desarrollo. De la región. Alequipa. Y desde luego. Para. Para el desarrollo. Del país. Saludo a los consejeros. E invitados. Que están presentes. Agricultores. Y en particular. A los panelistas. Que me han antecedido. Al ingeniero. Adolfo de Córdoba. Y al ingeniero. Huber Valdivia. Ex ministro. Y ex viceministro. Del gobierno. Del presidente. Alan García. Ellos han descrito. Y. Y examinado. Con. Ilustrada. Precisión. Tanto el origen. Y desarrollo. Del proyecto. Como su. Descripción técnica. Y operativa. Los cambios. E innovaciones tecnológicas. Y. Porque debo reconocer. Que en verdad. Este. No se puede. Analizar el destino. Del proyecto. Más que es. Como de otros proyectos. Si no examinamos. Si no describimos. Previamente. El principio. La procedencia. El origen. El comienzo. Así como. El proceso. De sus orígenes. Sobre todo. La sucesión. De actividades. Desde la suscripción. Y celebración. Del contrato. Como se ha referido aquí. La descripción. Del cumplimiento. De los compromisos. Y obligaciones. Y desde luego. La ejecución. A la fecha. Del proyecto. En suma. El. Desarrollo. Del proyecto. Y el desenvolvimiento. De las partes. Que obedece. Indiscutiblemente. A un contrato. Es decir. A una expresión. Libre. Y voluntaria. Suscrita. Y celebrada. El año. Dos mil once. Entre primero. El concedente. En este caso. El gobierno regional. De Arequipa. Y el concesionario. Representado. Por la empresa. Sin embargo. No. No debo. Dejar de mencionar. Algunas premisas. Esenciales. Para el análisis. Y el comentario. Que. Pretendo desarrollar. Una de ellas. Es precisamente. La intención. Del poder ejecutivo. De intervenir. No de terciar. Sino de intervenir. En el proyecto. Májes igual dos. A nueve meses. De las elecciones. De unas elecciones generales. A once meses. De la entrega del mando. Un gobierno que se va. Y a escasos días. Del plazo. Para la presentación. Del proyecto. De presupuesto. A ser remitido. Por el presidente. De la república. Al congreso. De la república. Para su aprobación. Tomándose en consideración. La disponibilidad. De recursos públicos. Del gobierno. Que debe destinar. Seguramente. Al proyecto. En este proceso. Extrañamente. Denominado. Testrabe. Por esa razón. Las. Las acciones. Que adopte. El. El. Consejo. Del gobierno regional. Tendrán. De un lado. Un marco jurídico. Legal. De estricto cumplimiento. Como es el contrato original. Y sus doce adendas. Salvo que se decida. Por lo contrario. Y por otro lado. Estarán. El tiempo. Sujetos. Y apresionados. Al plazo. En este caso. El treinta de agosto. Para la presentación. Del proyecto de presupuesto. Tampoco. Debe. Dejarse de lado. En este análisis. El. El escenario. Al que nos ha conducido. El gobierno central. Y sus actores. Como. Por ejemplo. Las declaraciones. Del propio ministro de agricultura. Que es necesario. Traerlas a colación. El ministro de agricultura. Jorge Montenegro. En octubre del año. Dos mil diecinueve. Exactamente. El diecisiete de octubre. Para mayor precisión. Declaró. Ante diversos medios. De comunicación nacional. Y de la región. Que en los próximos días. Octubre del año. Dos mil diecinueve. Se firmaría. La famosa adenda. Trece. Y que a más tardar. En diciembre del año. Dos mil diecinueve. Se reactivaría el proyecto. Es decir. El ministro Montenegro. Adelantó opinión. Adelantó juicio. Sobre la adenda trece. Desconociendo. Inclusive. El señor ministro de agricultura. Que la suscripción. De la adenda trece. Significa. Hasta donde extraoficialmente. Se conocía. Y se conoce. No solo modificar el contrato. Sino. Como he manifestado. Fue celebrado. Libremente. Entre el concedente. Y el concesionario. Sino que al modificarse. Lo que han denominado. Como introducción. De innovación tecnológica. Habrá de alterar. E incrementar. El costo del proyecto. Que finalmente. Tiene que ser necesariamente. Sufragado. Tiene que ser financiado. Tiene que ser pagado. Por alguien. Que no es presumo. Ni el gobierno nacional. Porque no se ha comprometido. El gobierno en absoluto. Con este sobrecosto. Ni el gobierno regional de Arequipa. Que no cuenta con recursos económicos. Financieros. Para cubrir también. Este sobrecosto. Además innecesario. Será definitivamente. Pagado. Por los agricultores. Arequipeños. O inversionistas. Que irán a la subasta. Con costos altísimos. Sin una justificación técnica. Como bien lo ha señalado. El ex ministro de Córdoba. Y el ex ministro. El ex ministro Valdivia. La pregunta. La primera pregunta aquí es. ¿A quién favorece. La venda 3. De introducirse. La. 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 Las modificaciones. Que se propone. A través de. De la venda 13. Significa que las reglas de juego. Los términos de interés. Del proyecto. Consignados en el contrato original. Y en sus 12 adendas. Sufra. Una. Alteración. Diría yo. Más que una modificación formal. O insubstancial. Como se suele hacer. En. 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 Algunos contratos. Lo acaban de corroborar. Los. Los expositores. Que me han antecedido. Técnicamente. Se ha dicho. Es innecesaria. La modificación del contrato. Y contractualmente. De igual manera. Por otro lado. Luego de. Este frustrado. Anuncio ministerial. De octubre. Del año. Dos mil diecinueve. Vino. Recordemos. La propuesta del convenio. Presentado por el ministerio de agricultura. En el marco del decreto. De urgencia. Cero. Cero veintiuno. Dos mil veinte. Que establece. El modelo de ejecución. De inversiones públicas. A través de proyectos especiales. De inversión. Que además. Autoriza al Minagri. A celebrar convenios. Con el gobierno regional. Para la adopción. De acciones. Necesarias. Dice. Que garanticen. La implementación. Del proyecto. Pudiendo inclusive. Negociar. También señala. Así. El decreto de urgencia. La subrogación. De la titularidad. Del mismo. En el marco. De la normativa vigente. Es decir. Proyecto de convenio. Que se encuentra. Como todos sabemos. En la mesa. Del consejo. Del gobierno regional. De Arequipa. Para su decisión final. Cuyo propósito es. Como lo he señalado. Subrogar. La titularidad. Del proyecto. En favor del Minagri. Asumiendo. El Minagri. La titularidad. Finalmente. Necesario. Me parece abordar. El escenario. Posterior. A estos dos anteriores. Que ha sido. El primero. El forjado. Por el presidente. Vizcarra. El veintiocho de julio. Expresado en una invocación. Con ribetes. Más de imploración. Al denominado. Destrave. Del proyecto. Májez y Guadós. Y lo que me resulta extraño. Ha sido. Primero. El sepulcar. El silencio. Que exhibió. El ex. Premier. Cateriano. Durante su exposición. Ante el Congreso de la República. Y luego. Lamentablemente. Reeditado. Por el actual premier. Quien tampoco. Ha vuelto. A mencionar. El famoso. Destrave. Del proyecto. Májez y Guadós. Mencionado. Solamente. Habiendo mencionado. Solamente. El proyecto. Chavo y Mochín. Ahora bien. La sesión. De consejo regional. De Arequipa. Que debe producirse. Entiendo. Mañana. O pasado mañana. Y que asumo. Asumo. Habrá de definir. Primero. Si se trata. De. En verdad. O no. De un destrave. Del proyecto. Y si las trabas. A que se refiere. El gobierno central. Constituyen. O no. Signos. Señales. Actos. U omisiones. De parte. De una. O de las dos partes. Concedente. Y concesionario. Que han conducido. A un escenario. De incumplimiento. Del contrato. Con las consecuencias jurídico. Legales. Que conllevaría. Aquí surge. Otra pregunta. De qué se tratan. De qué se tratan. Las trabas. A que se refiere. El presidente. Vistarra. Y el ministro. De agricultura. Porque si se habla. De destrave. Tiene que existir. Trabas. Porque si las trabas. Son las cláusulas. Y términos. Contractuales. Incumplidos. Por la concesionaria. Entonces. No estaríamos. Tratando. De un destrave. Sino de una tabla. De salvación. Para la concesionaria. En perjuicio. De la agricultura. De los agricultores. De la región. O una versión. De sui generis. De reactiva Perú. La aceptación. Por otro lado. La aceptación. De la subrogación. De la titularidad. De parte del gobierno. Sería. No sólo. El sometimiento. A los términos. Del convenio. Planteado. En el marco. Del decreto de urgencia. Cero veintiún. Sino además. Lo hará presionado. Por el plazo. Que tiene el poder ejecutivo. A través del presidente. Para presentar el proyecto. El de presupuesto general. De la república. Significa entonces. Una predisposición. A la firma. Y celebración. De la adenda. Trece. Que sabemos. Atenta a los intereses. De la región. Y a los agricultores. Entonces. Reitero. Que la aprobación. De este convenio. Supone un riesgo. Sobreviviente. Porque el gobierno. A través del convenio presentado. No se compromete. A mantener. Y respetar. El contrato original. Lo que también. Se supone. Que la suscripción. De la adenda trece. Es inminente. O sea. Con la. El anuncio. Desde octubre. Del año pasado. Por el ministro de agricultura. La adenda trece. Será inminente. A la firma. A la suscripción. A la. A la. A la aceptación. Del convenio presentado. Por el ministerio de agricultura. Y con ello. La alteración medular. Del contrato original. Que representa. Ir más allá. De una simple modificatoria. En términos puramente conceptuales. Digo su alteración. Porque los objetivos. Y propósitos finales. Del contrato original. Serán. Necesariamente. Si no desviados. Desnaturalizados. Salvo que el nuevo concedente. O sea. El subrogante. O sea. El minagri. Se comprometa a respetar el contrato original. Y eso no se produce. Y eso no señala. Y eso no establece. El convenio alcanzado. Al gobierno regional. No se compromete. A respetar el contrato original. No se compromete. A no generar. Mayor costo. O a no asumir. Mayor costo. Como lo está pretendiendo. La empresa concesionaria. No cabe entonces duda. Que cualquier cambio. Innovación tecnológica. Como se pretende presentar. Como justificación. Para suscribir. La adenda 13. Que suponga elevación de costos. Y monto final del proyecto. Va a conllevar. Necesariamente. A elevar ostensiblemente. Los costos. Y por tanto. Los precios. O monto. De los terrenos. En subasta. Lo van a convertir. En previos. Prohibitivos. Marginales. Inaccesibles. Para los agricultores. De la región. Que es. También el primer propósito. De este proyecto. Entiendo. Y también. Para los propios. Inversionistas. Que verán incrementados. Los precios. Que finalmente. Resultarán. Desalentadores. Y prefirirán ir a otras regiones. O tal vez. A otro país. O sea. Si un. Si un camino legal. Es aceptar. La subrogación. De la titularidad. Propuesta por el gobierno. A través de la suscripción. De este convenio. Que genera. Suspicacias. El otro camino. Es la exigencia. Del parte del concedente. Hacia el concesionario. Sobre el estricto cumplimiento. Del contrato. Tal como lo ha referido. Con precisión. El ex ministro. Adolfo de Corno. La tercera opción. Legal. Es. Lo que no quisiéramos que llegue. Se llegue. La disolución del contrato. Es decir. La resolución contemplada. Por el. Por el código civil peruano. Y la ley de contrataciones del estado. Ya que. Si bien es cierto. Un contrato. Es ley entre las partes. Esa fuerza de ley. Se rompe. Cuando un. Cuando una de las partes. Concedente. O concesionario. Incumple. La mutua obligación. Y compromiso consignado. Y estampado. En dicho contrato. Un contrato. Es cierto. No puede ser disuelto. Unilateralmente. Y sin motivación. Ni causa justificable. Pero. Pero si. Si por mutuo consenso. Por causas. Admitidas por la ley. Como la de contrataciones. Y señaladas. En el texto mismo. Del contrato. Que es como lo he dicho. Ley entre las partes. Ante la ineficacia. Es decir. Ante la cancelación. De los efectos contractuales. Que ha resultado. Como consecuencia. De hechos. Que hacen inviable. El proyecto. Y por tanto. Postergado. Indefinidamente. La resolución. Es en este caso. El remedio. Que confiere. El ordenamiento jurídico. En la protección. Del interés. De la parte concedente. Que sufre. Como se ha demostrado. El incumplimiento. Del concesionario. Es decir. El camino. Ante la imposibilidad. De la prestación esperada. O la excesiva. Onerosidad. De la prestación. Que se reclama. Por tanto. Observar. Doce agendas. Y en marcha. Una décimo tercera. No me parece. En primer lugar. Racional. Como se ha dicho. Hasta la cuarta o quinta. Muy bien. Dada las circunstancias. Y las motivaciones. Pero extender. Y extender. Como se ha venido haciendo. Y luego de un largo proceso. De espera. Nueve a diez años. Retardo. Es decir. Sostener el cambio de tecnología. O diseño. A estas alturas. Y argumentar defectos. En la descripción técnica. Del proyecto. Luego de haber. Aceptado. Y celebrado. Su ejecución. A través de un contrato. Me parece. Me parece. Una manera de postergar responsabilidades. Por no decir. Incumplirlas. O de otro lado. Este. No ejercer derechos. También de parte del concedente. Que en su momento. Debió haberlo hecho. Ante el incumplimiento. De obligaciones. Y compromisos. Señalados. En dicho contrato. Me refiero a los gobiernos regionales. Si el contrato. De conformidad. En la parte legal. De conformidad. Con el artículo. Mil trescientos cincuenta y uno. Del código civil. Es. Acuerdo. Y ley. Entre las partes. Como he señalado. Que tiene por efecto. Crear. Modificar. O extinguir. Un derecho. El artículo. Mil trescientos setenta y uno. Del mismo código civil. También contiene la figura. A la que no queremos llegar. Que es la figura. De la resolución. De este contrato. Que lo deja sin efecto. Por causal. Sobreviniente. A los. A las. A la celebración. Como en este caso. Bueno. Cada quien debe asumir en realidad sus responsabilidades administrativas. Jurídicas. Legales. Además de política. En resumen. Tres caminos legales. Uno es el respeto por el contrato original. La exigencia legal al concesionario sobre sus obligaciones contractuales. Entre ellos. El cierre financiero. La información del monto invertido a la fecha. Que como se ha señalado con precisión. No habría invertido un solo séptimo. El segundo camino es la aceptación a pies juntillas. Sin dudas ni murmuraciones de la subrogación. De la titularidad del concedente. Con el alto riesgo de que el gobierno central. A través del Minagri. Tenga que suscribir. O suscriba a la Denta 13. Y con ello la desnaturalización del proyecto. Salvando al concesionario. Más que a la región Arequipa. E inobservando los términos del contrato original. Colocando además en la marginalidad. A los agricultores arequipeños. Que se verán imposibilitados de acceder. A los terrenos en la subasta. Por los altos costos que he señalado. Que roga este cambio tecnológico. Entre comillas. Que contiene la Denta 13. Y el tercer camino. Que lo he señalado también es. El que no quisiéramos llegar. No se quisiera llegar. Que es el que me refiero. A la resolución del contrato. Y afrontar los procesos legales. Que conlleven esta medida. Identificándose las responsabilidades. Administrativas. Jurídicos legales. Y políticas de los gobiernos nacionales. Y los gobiernos regionales. Que mantuvieron prácticamente detenido. El proyecto desde la celebración del contrato. A la fecha. Desde el año 2011. Eso es más o menos una impresión. Y estoy dispuesto a poder. Tratar de absorber alguna de las inquietudes. De parte de. De los panelistas. De los. Perdón. De los invitados. Y de aquellos que crean conveniente. Gracias doctor Palomino. Por su participación. Dentro de nuestros invitados. Pues tenemos a los consejeros regionales. Que justamente son. Es la parte interesada. En poder. Tal vez. Aclarar algunas dudas. Por parte de quienes han estado. Como ministros y viceministros del ministerio de agricultura. Bien. Vamos a invitar al consejero. Javier Zúñiga. Para que él pueda trasladar un interrogante. Hacia el doctor Palomino. Y agradecer la participación. Intervención del doctor Francisco Palomino. Ha quedado muy clara la posición. Y nos ayuda mucho a nosotros. Los consejeros regionales. A efectos de poder. En el análisis. Concluir. Y poder adoptar una posición. Mis preguntas serían. Referidas a. ¿Cuál es el procedimiento normal. Para que la presentación y aprobación. De una adenda. En un contrato de asociación pública privada. Se dé. Y la segunda pregunta sería. ¿Es posible legalmente. Lo que estamos viviendo. Que el concesionario. Nos tenga contra la pared. Exigiendo. La continuidad del proyecto. Y condicionando la misma. A la aprobación de la adenda 13. Porque eso es lo que sentimos. Que el concesionario cobra. Dice. Yo no continúo con el contrato. Si no hay una adenda. ¿Cómo es posible que hayamos permitido. Que lleguemos a ese punto. Sí. Lo escucho doctor. Dos minutos por favor. Sí. Gracias. Bueno. Las dos preguntas tienen el. El mismo contenido. El procedimiento es el mismo que ha seguido. Las doce adendas anteriores. Y es parte del contrato. Es decir. Es un acuerdo entre las dos partes. Tienen que ponerse las dos partes de acuerdo. Definitivamente. Y el arrinconamiento sujetándose a plazos que sinceramente no veo la forma como se ha podido llegar a este escenario. A mí me parece que también este no es racional. El gobierno como he señalado no está participando de este de este del proyecto sino está interviniendo y está interviniendo con un claro propósito. El claro propósito es la firma de la adenda trece. O sea, no es verdad, a mi juicio, no es verdad que la adenda trece no sea la manzana de la discordia. Sí. La adenda trece es prácticamente el puente que la empresa requiere, la empresa concesionaria requiere, para poder salvarse de los compromisos y obligaciones que no ha cumplido. Definitivamente. Definitivamente. Y luego estar supeditado a que el gobierno disponga no solamente la adenda trece. De repente podemos hablar de la adenda catorce, quince o dieciséis horas que vengan porque no estamos completamente seguros de lo que pueda llevar porque la condición de concedente obtenida por el gobierno nacional como titular tiene ojo dentro del convenio cinco años. Es un plazo de cinco años. De tal manera de que a mí, yo como abogado, sí les recomendaría de que no sea factible la firma de ese convenio. Y más bien, si quieren introducir un nuevo convenio, el de poder exigirle al gobierno que se comprometa en el cumplimiento del respeto, por ejemplo, de algunas condiciones, entre ellos el respeto al contrato original, ¿no? Y fundamentalmente la exigencia a la empresa concesionaria del cumplimiento de sus obligaciones, hasta ahora no honradas. Y por lo tanto, este, haberse incumplido como señala el el contrato. El contrato es, el contrato es, como ha señalado el el ex ministro de Córdoba, el contrato es explícito, detallado, y el contrato sí defiende, y sí ha proyectado, se ha proyectado con la finalidad de que se presenten algunas circunstancias adversas y que puedan ser, ser absortas. Muchas gracias, doctor Francisco Palomino, por la respuesta a esa pregunta. Vamos a continuar nosotros. Y tenemos una repregunta pequeña al doctor Palomino, por favor. A ver, unos 30 segundos. Por favor, pequeña, rápida. Gracias. Doctor, usted ha señalado los tres escenarios, básicamente la exigencia del cumplimiento del contrato inicial, ¿no? Sí. La situación de la adenda 13 y el escenario poco probable y no deseado de poder resolver el contrato. Pero hay una situación que de pronto no hay que dejar de lado, y es que existe por ante el Ministerio Público situaciones de investigación de funcionarios de la gestión anterior, de la gobernadora Yamil Osorio, de probable participación irregular en la suscripción de estas actas que motivaron las adendas anteriores. ¿Qué sucedería si pasamos a una etapa preparatoria de investigación y se determina responsabilidad en algunos de esos casos? ¿Podrían motivar la nulidad de esas adendas y poder de esta manera incidir de pronto positivamente en la disolución del contrato con Cobra? A mi juicio, particularmente, creo que no, porque se han celebrado bajo un principio que es fundamental en el derecho, que es el principio de buena fe. Eso no escapa a que los funcionarios responsables puedan seguir y afrontar su proceso penal. Muy bien. Gracias por la respuesta, doctor Francisco Palomino. Y vamos a darle el tiempo a nuestro siguiente panelista, el licenciado Lecaros, quien es gerente general de Pro Olmos. Este tema, que tiene similitud, que tiene mucho vínculo con lo que él también maneja actualmente. Así que le vamos a dar el tiempo. Está presente ya José Lecaros con nosotros. Adelante, José. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, saludo la deferencia que ha tenido la universidad para, bueno, invitarme el día de hoy. Y sí, me parece un tema muy importante, el tema del proyecto Májez Igual. Pro Olmos, bueno, para los que no conocen, es la asociación de las empresas que compraron terrenos en el proyecto Olmos. ¿Sí? Entonces, digamos que, bueno, somos prácticamente primos, en el sentido que tenemos la misma partida de nacimiento. Todos estos proyectos son, de alguna forma, hermanos por la iniciativa que tuvo este señor Saturn hace ya varios años. Y quería compartir con ustedes algunos aspectos, tanto contractuales como técnicos, que sería bueno, algunos ya los han mencionado, sería bueno, digamos, que también los tengan en cuenta para, digamos, definir el futuro del proyecto Májez. En el caso de Olmos, efectivamente, pues, era un proyecto muy complejo. Era un proyecto hidroenergético que contemplaba el trasvase de las aguas, desde la vertiente, en este caso, del Atlántico, hacia la costa peruana. Como era un proyecto tan complejo, vinieron, bueno, se trató de hacer vía una obra pública, vinieron coreanos, italianos, rusos. Finalmente, digamos, los brasileros fueron los que sacaron el proyecto, no fue el Estado, y fue vía un APP. El tema aquí es lo siguiente, los proyectos de este tipo son megaproyectos muy complejos. Y en el caso de Olmos tuvieron que, de alguna forma, cortarlo o seccionarlo en tres concesiones, totalmente distintas, porque, digamos, el proyecto como tal era muy complejo. Una primera concesión se encarga de lo que es el trasvase del agua. Otra segunda concesión se encarga de lo que es la parte hidroeléctrica, la generación hidroeléctrica. Y otra tercera concesión es la que se encarga de la distribución del agua a lo largo de las pampas agrícolas. Cada una tiene concedentes, bueno, distintos en el sentido de que a lo que hoy es, al trasvase le paga el gobierno regional de Lambayeque. A la parte de distribución agrícola le pagan los usuarios que compraron los terrenos. Ahora, más o menos para hacer una comparación, entre lo que costó el trasvase y lo que costó la distribución, estamos hablando que eso fueron casi unos 500 millones de dólares. Para pagar esos 500 millones de dólares, hay dos clientes. El Estado paga 6 centavos de dólar por metro cúbico y los usuarios pagan 7 centavos de dólar el metro cúbico. Estamos hablando de 13 centavos de metro cúbico para pagar unas inversiones de 500 millones. Si por ahí he escuchado que ahora las inversiones para maje son de mil millones, o sea, la tarifa sería bastante alta. Entonces, hay que considerar también que todo lo que se va a invertir, alguien lo tiene que pagar. Y si todo eso se lo trasladamos al usuario, va a ser muy complejo que alguien quiera entrar al proyecto como tal. También, digamos, hay un tema técnico y algo lo mencionó ahí Daniel, el tema de la calidad de agua. Aquí en Olmos, efectivamente, tenemos unos desarenadores, pero son desarenadores mecánicos, llamémoslo así. El agua, digamos, por más que pasa a través de estos desarenadores, siempre quedan algunas partículas que ya necesitan un tratamiento químico. Entonces, es finalmente con el tratamiento químico que se tiene que tratar. Porque, como ustedes saben, bueno, acá también en Olmos, tenemos elevados niveles de NTU, sobre todo en el verano. Bueno, estamos hablando que llega hasta 1.500 NTU aproximadamente. Entonces, es verdad, la distribución en tuberías tiene una ventaja porque le permite al concesionario regular, en este caso, los puntos de entrega. Es bastante práctico esto y hay que reconocerlo. Pero eso sí, los costos los incrementan notablemente. Y lo que decía es, si no tienen un claro, o no tienen, en este caso, un sistema químico para tratar el agua, toda esa presión ganada, tenemos que despresurizarla dentro de los lotes. Le digo porque en el caso de Olmos pasa así durante una época del agua. Viene el agua presurizada, se tiene que despresurizar para poder darle el tratamiento químico y nuevamente presurizarla dentro de los lotes para poder distribuirla a lo largo de los predios. ¿No? Entonces, ese tema también es bueno que lo tengan en cuenta porque habrá que hacer algún análisis costo-beneficio si es que conviene la presurización o no. ¿De acuerdo? Otro tema aquí también a tener en cuenta es la cédula de cultivo para poder, digamos, delimitar la cantidad de hectáreas a poder subastar. Yo no sé exactamente la cédula de cultivo que tienen en cuenta ahí en Majes, pero en el caso, digamos, de Olmos, fueron estudios, digamos, antiguos y nos da una dotación de 10.000 metros cúbicos por hectárea a año. Ustedes saben que para los cultivos de agroexportación actuales, ¿no? Esa dotación es insuficiente. Al menos aquí en Olmos con la evapotranspiración que tenemos. Entonces, también es bueno revisar cuál es la dotación que se va a asignar y, si fuera el caso, ajustar las hectáreas que van a salir a la venta. ¿No? Porque estamos hablando que para los cultivos de agroexportación mínimo 12.000 metros cúbicos. ¿Sí? Con 10 definitivamente es insuficiente. Entonces, estos aspectos técnicos sería bueno que los tengan. Y para finalizar hago un comentario sobre el área de los terrenos. Aquí en Olmos se definió que el predio más pequeño tenga 250 hectáreas. ¿De acuerdo? Entonces, con ese tamaño, la verdad que fue difícil conseguir, digamos, pequeños y medianos empresarios de la zona que puedan adjudicarse estos lotes. Porque, digamos, las inversiones que se necesitaban y además que las condiciones que se le ponía al adjudicatario eran muy complejas. Entonces, hay que tener ahí una muñeca muy fina para poder delimitar las áreas y las condiciones que se le va a dar a esos adjudicatarios. En el caso de Olmos son condiciones muy duras. Son muy duras que empresas, digamos, grandes pueden cumplir. ¿No? Pero estamos hablando de tarifas, bueno, primero altas en cuanto al tema del agua. Estamos hablando de mecanismos de cobro de take or pay. O sea, se cobra la tarifa, la use o no la use, el agua. Siempre la tarifa va a cobrarse. Tarifas ajustables a la inflación. O sea, todos los meses sube la tarifa. Garantías, cartas fianzas, hipotecas. Entonces, todo esto son condiciones que se le dieron a los adjudicatarios y que tenían que cumplir para poder comprar terrenos así. Caso contrario, no podían comprar. Entonces, todos estos temas, sí, yo sé que algunos de ustedes ya los tienen en mente, pero simplemente mi intervención era un poco decir que, bueno, que este tipo, digamos, de proyectos, a mi entender, es mejor que participe un privado y no el Estado. ¿De acuerdo? Porque son muy complejos, ¿sí? Hay muchas aristas y el Estado sabemos que es un poco lento en algunas cosas. Y por eso es que, al menos el mecanismo que funcionó aquí en Olmos, y bueno, somos una realidad porque ya el proyecto Olmos es una realidad. Tenemos seis años, inversiones de 1.800 millones de dólares. fue gracias a un APP. O sea, tuvo que venir un privado porque el Estado solo no pudo sacar el proyecto. Entonces, bueno, eso es todo por parte mía. Le deseo la palabra para el resto de los panelistas. Gracias. Gracias, ingeniero José Manuel Lecaros, por su participación y también por los aportes de esta experiencia del proyecto Olmos. Vamos a presentar al empresario agricultor, Saúl Durán Estremadoiro, y él también nos va a dar a conocer qué beneficios trae para la región Arequipa el proyecto Májes y Bastos. Ingeniero Durán, el tiempo es suyo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad San Martín, al doctor Mujica por la invitación, y un saludo también especial a todos los panelistas, al ingeniero Orfe Córdoba, al doctor Palomino, al ingeniero Uber, a los señores consejeros, Daniel. Bueno, efectivamente yo creo que, o definitivamente cualquier proyecto que se haga va a ser beneficioso, no solo para Arequipa, sino para el país, ¿no es cierto? En este caso, el proyecto Májes es un proyecto que requiere la región, que es importante, que va a generar mucho empleo, como ya se habló, son más de 100.000 puestos de trabajo directos, alrededor de 80.000 indirectos, y además se calcula un, que va a significar para Arequipa 1%, un punto de su PBI, ¿no? Que es bastante. Y no solamente va a beneficiar directamente a las personas, o a los productores, o a las empresas que compren, sino que va a generar, como ya dijimos, mucha mano de obra directa, pero también mucha mano de obra indirecta en servicios, que no solamente van a ser servicios directos para el campo, sino servicios para las personas que trabajan ahí, para las personas que viven ahí, servicios de todo tipo, ¿no? Desde colegios, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Arequipa gana mucho, no solamente en la parte agrícola, sino en general, es muy importante, porque genera mucho desarrollo en torno a este sector. Y como ya lo hemos visto, MAGES 1, que es la tercera parte, genera mucho movimiento económico, ¿no es cierto? Se calcula que efectivamente MAGES 2 debería generar alrededor de mil millones anuales. Y por todas luces, obviamente es un proyecto que Arequipa y el país necesita, y más en momentos como este, donde lo que se necesita es una reactivación económica, ya sea, y básicamente en proyectos, donde los privados tienen una gran parte y una importancia, y el Estado también. En general, yo creo que hay este proyecto, pero también hay otros proyectos importantes en Arequipa, que deberíamos mirar. Por ejemplo, Moyoco, ¿no? La hidroeléctrica en Moyoco, que lamentablemente el año 2011 estuvo listo para la firma, para entrarlo en concesión, eso a cargo de Gaza en su momento, y por cambio de gobierno desistieron y no lo firmaron, y hasta el día de hoy tenemos 500 megavatios que no se están produciendo, y que es una obra que debería salir, que ahora está en proinversión, se la quitaron a Gaza. Y así varios proyectos, ¿no? Que tiene Arequipa, que debería hacerse. Yo quisiera también entrar a hablar un poco sobre el proyecto en general, porque creo que es importante, y desde el punto de vista, digamos, empresarial, o de las personas que quieren comprar, o que quieren invertir, creo que es importante enfocarlo. Yo creo que hay, para empezar, mucha, digamos, campaña mediática que se está haciendo, y lo estoy por lo menos leyendo últimamente en varios diarios, sobre el tema de la Enda 13, se opina hasta en editoriales que es un cambio mucho mejor, etcétera, pero que yo creo que no tiene ningún sustento. Pero ahora se quiere poner a todos en la posición que si estás en contra de la Enda 13, estás en contra de Arequipa, estás en contra de la inversión, estás en contra del desarrollo. Y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que no podemos mirar de costado, por lo menos los que de alguna manera hemos venido siguiendo este proyecto, no podemos mirar de costado todas las, por lo menos, irregularidades, o los temas que no están muy, digamos, claros, y simplemente por un tema de inversión, y de que salga más Jesús, como repito, miremos de costado y volvamos al que se haga, no importa cómo, ¿no? Y creo que eso tampoco es posible, o no debería ser así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo ahí, por ejemplo, en el tema del cambio tecnológico que se ha hablado mucho, digamos, no existe realmente ningún cambio tecnológico, porque el proyecto contempla canales abiertos, efectivamente, hasta ciertas zonas, y después llega el agua a unos reservorios, que son mellizos, normalmente van a ser mellizos, o así lo contemplaba, y después el propietario de la parcela jalaba su agua, ya entubada, hasta su parcela, con lo cual igual tenía presión. O sea, el modelo de esta irrigación es presurizado, o sea, eso está desde el principio. Y podemos ver, con lo que nos explica José, que ahí funcionaba perfectamente este sistema, ¿por qué? Porque tú llevabas tu agua hasta ciertos kilómetros, o cierta distancia antes de tu parcela, ahí la almacenabas, ahí la podías tratar, y ahí te la llevabas hasta tu, presurizada ya, hasta tu parcela, ¿no es cierto? Ahora no sucede eso. Y no solo no sucede eso, sino que el modelo inicial contaba en cabecera del proyecto, a lo ancho del proyecto, con siete vasos reguladores de cemento, con un canal madre, que alimentaba a los siete vasos reguladores independientes, con sus desarenadores, con su canal de demasías, que llevaba los excesos y la limpieza de todo esto hacia la quebrada impertinente, y además, tenía siete canales laterales de cemento también. Es decir, tenías la irrigación de 38.500 hectáreas, dividida en siete módulos, digamos, con siete canales, siete vasos reguladores, todos independientes. Entonces tú podías estar haciendo la limpieza en un canal, o en un vaso regulador de cemento, y los otros seis podían seguir funcionando perfectamente. Ahora tienes dos vasos reguladores mellizos gigantes, de geomembrana, con dos tuberías repartidas a toda la irrigación, es decir, la irrigación depende de solamente dos tuberías, o sea, colapsa una tubería y tienes el 50% de la irrigación sin agua. Y bueno, y llega hasta cada punto, que es lo que aumentan. Pero si estamos viendo, en el proyecto no tienes canal de demasías, no tienes el canal madre, tienes menos vasos reguladores, tienes solo dos tuberías, ya no siete canales. Entonces yo no sé realmente por qué cuesta más, si en infraestructura es mucho menos. Y de ahí, digamos, lo único que se adiciona es llevar el agua hasta la parcela, que eso antes no era así. Entonces, yo no sé qué tanto puede costar, o si es que en ese costo de los 100 millones está actualizado lo anterior. Lo que yo veo es que pareciera, o sea, si yo, viéndolo, digamos, desde un lado de seguridad, yo veo que es una irrigación que vas a tener solo dos canales, de la cual va a depender toda la irrigación, tienes y son entubados, tienes mucho menos riesgo, tienes solo dos vasos reguladores mellizos, que prácticamente son uno, que pasa algo con ese vaso, y colapsó toda la irrigación. Es decir, como términos de seguridad para el mismo productor, yo lo veo que es un proyecto mucho menos seguro, con tubos, con geomembrana, sin canal madre, sin canal de demasías, entonces se está abaratando costos, claro, o sea, yo creo que se está abaratando costos al final. Es más, los 104 millones que se habla de esto, ni siquiera están, digamos, consensuados, porque la supervisora y Autodema, el gobierno regional, llegan al final casi a los mismos costos, pero si vemos el disgregado, son costos distintos, en realidad, lo que dice Autodema es, me falta el canal, digamos, el canal de demasías que no está incluido, que tiene un valor, y algunos datos adicionales, unos costos menores, pero entonces lo que vemos es que ni siquiera los costos de los 104, están consensuados con lo que dice la misma región, y el supervisor, porque cuando ellos ven que hay, digamos, los costos de los vasos reguladores, para la Autodema, son menores, hay varios costos que son menores, la adición al canal de demasías, y otras cosas, y al final llegan casi a un monto similar, pero con cosas distintas, entonces ni siquiera eso está bien planteado, o por lo menos no está, o no estaba hasta su momento, viene determinado realmente los costos disgregados, y entonces eso yo creo que es importante que se sepa, en términos simples y sencillos, o sea, para mí no solamente es un proyecto que se cambia, no es ningún beneficio para el proyecto, y por el contrario lo hace más vulnerable, ahora estamos discutiendo un convenio, que digamos, como dice, le da la propiedad, o su prorroga al gobierno regional, pero más allá de todos los termos técnicos, hay una cláusula, la 6.3.9, que me parece extraña, por lo menos, donde dice que hay que guardar estricta reserva sobre la información y documentación que se intercambien entre las partes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué tiene que haber estricta reserva? ¿Por qué esto debe ser público? Entonces, ¿cómo se puede firmar eso? Y claramente, el destrabe, para mí, con el convenio no hay, salvo que se firme la adenda 13 como se quiera dar, y entonces, digamos, el consejo regional queda de lado, no tiene opinión, no tiene voz y voto, pierde todos sus derechos para decidir sobre esta adenda, los consejeros, los consejos anteriores, se firman, por lo menos lo que yo he conversado con algunos, era, no, es que le firmamos esta adenda, me la entraron el mismo día que había que aprobarla, y claro, siempre es, el que no aprueba esto, está en contra de Arequipa, es este, no sé, es bastante extraño, porque, digamos, ahora se mueve un poco eso, nadie puede hablar en contra, porque estás en contra de la inversión, y eso, no es así, pues porque las cosas se tienen que decir, ¿no es cierto? Y esa adenda 13, a mí me hace parecer a lo que pasó con Chinchero 2, o sea, sería un Chinchero 2, porque Chinchero fue lo mismo, o sea, Kuntur no tenía las espaldas, no tenía el dinero, no tenía nada, era una opción público-privada, donde al final, con la adenda, habilitan a Kuntur, para que le haga un arbitraje, y probablemente nos gane, pues no, por supuesto, porque le dio toda la facilidad, y probablemente eso pase con la adenda 13, ¿no? Entonces, es como un Chinchero 2, digamos, la forma de, de esta adenda, ¿no? Y el otro tema que, digamos, se está discutiendo, y se discute mucho, o que no se está discutiendo, en realidad, que debería discutirse, que es prioritario, es el, el, toda la infraestructura mayor de Majes 1, ¿no? Porque, es por donde va, tiene que pasar el agua, que va a llegar, desde Angostura, hasta la irrigación, y entonces, todos estamos pensando, en el nuevo proyecto, y en la adenda 13, y esto, pero no se está haciendo, absolutamente nada, en el canal, que lo tiene Autodema, que lo va a seguir teniendo, con este convenio, y que hay que invertir, se calcula 600 millones, para arreglar el canal, hay que hacer, una represa intermedia, en Siguas, para poder, para poder, botar de agua Majes 1, mientras se, se soluciona este canal, que tiene 40 años, y que, realmente está deplorable, y eso, nadie lo reclama, y eso, lo tiene que hacer, el gobierno central, porque no va a poder, hacerlo el gobierno regional, y entonces, no solamente, se pone en riesgo, Majes 2, sino que se está poniendo, en riesgo Majes 1, Pampa Baja, y Santa Rita, pero eso, tampoco nadie lo toca, ¿no es cierto? O se toca, muy ligeramente, pero nadie nos dice, cuándo se va a hacer, no hay presupuesto, a pesar que haya una ley aprobada, en el Congreso, en el Pleno Agrario, en el Congreso, pero tampoco se hace, el tema de la, de la represa intermedia, entonces, este, digamos, podemos colapsar, en cualquier momento, hay dudas, incluso ahora, sobre, el embalse que hubo, en Achoma, en Cayoma, que probablemente sea, también por algunos temas, del canal, entonces, hay varios puntos, que creo que hay que tocar, que creo que hay que definir, y que son importantes, y que están pasando, un poco desapercibidos, ¿no es cierto? Sobre el tema, de las 200 hectáreas, no lo tengo, muy claro, pero, si mal no recuerdo, de repente, el ingeniero Adolfo, nos puede ayudar, me parece que se, hizo ese módulo, de 200 hectáreas, porque era lo mínimo, que se requería, para que sea viable, para que pueda pasar, el proyecto, para que se, para que pueda ser, bancable, digamos, para que puedas tener, este, digamos, el cierre financiero, aparentemente, ninguna entidad, iba a aprobar, un proyecto, pues de, venta de 50 hectáreas, o de 20 hectáreas, Ingeniero, un minuto de tiempo adicional, Termino, y eso, me parece que esa es la razón, fue más un tema, de viabilidad, que otra cosa, y, bueno, yo creo que, el tema de, de mages es importante, creo que todos lo queremos, pero lo queremos, que se haga bien, que no sea después, un problema, y que sea seguro, para el inversionista, para el Estado, y que además, este, creo que es, es obligación, no solamente, de la, de la parte política, sino, de los empresarios, y toda la gente de Arequipa, que quiere Arequipa, y que quiere al país, que no solamente mirar, lo importante que es el proyecto, y si tengo interés, de comprar, lo importante que sería comprarlo, sino que, o invertir en ese proyecto, sino que además, se haga bien, y no, no haya problemas después, que, que lamentar, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que lleva las adendas, y, y creo que hay que mirar todo, y no mirar de costado, ¿no? Gracias. Bien, gracias a usted, ingeniero Durán, por su participación. Vamos a alcanzar algunas preguntas, para algunos panelistas, de acuerdo a lo escrito, a través de nuestras redes, ¿no? Primero, queremos escuchar, al consejero, Jardín Zúñiga, quien tiene una interrogante, para el ingeniero, José Le Carros. Lo escuchamos, consejero. Y, en principio, agradecerle, al ingeniero, por su participación, y redundar, de pronto, en el tema, del famoso, cambio tecnológico, ¿no? Usted ha descrito, claramente, una comparación, entre la propuesta inicial, que, que, obra en el contrato primigenio, y en esta supuesta propuesta, del, pseudo cambio tecnológico, que, al parecer, porque son más tubos, debe costar, 150 millones más, o una cantidad de millones más. En su opinión, el cambio tecnológico, está plenamente demostrado, como para justificar, la famosa Adenda 13, que, por cierto, nadie conoce, todos la mencionamos, todos la señalamos, la aludimos, pero, no conocemos, qué es lo que contiene, la famosa, Adenda 13. Le agradezco, por su respuesta, ingeniero. Muchas gracias. Bien, vamos a alcanzar, si nos, interrogantes para los panelistas, y darles el tiempo correspondiente, para el ingeniero Adolfo de Córdoba, nos indican los siguientes, desde la irrigación San Isidro, el proyecto Majes Iguas, como proyecto regional, o nacional, es como el mito, de Dédalo e Ícaro, todas las salas políticas, se queman, cuando se acercan a la verdad, es decir, inviable presupuestalmente, hablando, más de 800 millones, durante casi, una década, se utilizó, como caballito de Troya, con fines políticos, y se abandonó, el desarrollo agrícola, de otras irrigaciones, San Isidro, San Camilo, La Joya, Yuramayo, Lacano, etcétera, cero proyectos tecnológicos, o de mejora, por ejemplo, INIA y SIPA, en caso hipotético, que no se ejecute Majes Iguas, que otros proyectos alternativos, de desarrollo agrícola, proponen para el agro arequipeño, ¿no? Asimismo, saludan a todos los ponentes, esta pregunta, para el ingeniero Adolfo de Córdoba, para el ingeniero, para el ingeniero, Uber Valdivia, dice lo siguiente, bien, dice, concuerdo con que la adenda 13, no va a ser aprobada, por el supervisor, ni por el MEP, como señala el ingeniero, Uber Valdivia, por lo tanto, deberíamos evaluar, la posibilidad, de rescindir el contrato, a Cobra, hacer el proyecto Majes II, por obra, por obra pública, tal como lo señala, el ingeniero de Córdoba, usted cree, ingeniero, Uber Valdivia, que esta sería, la forma más rápida, de avanzar, con el proyecto Majes Iguas II, bien, vamos a otorgarles, un minuto y medio, para cada panelista, para que pueda, responder a estas interrogantes, iniciamos, con el ingeniero, José Manuel Ecagos. Gracias, gracias por la, por la pregunta, sí, miren, el cambio de tecnología, en el caso de Majes, bueno, estaría sustentado, si es que, bueno, primero, el tratamiento, el tratamiento que se le da del agua, sería un tratamiento químico, porque definitivamente, el tratamiento mecánico, no es suficiente, para poder, digamos, eliminar, todas las partículas, ¿no? punto número uno. El tratamiento químico, bueno, ahí es otro tema, porque también, es mucho más costoso, y tendrían que, digamos, diseñar toda una serie, floculadores, desarenadores, en fin, es un tema, que aumentaría mucho el costo, entonces, a mi, a mi parecer, por las cifras que he escuchado, ¿no? esta mejora de tecnología, encarecería, y, digamos, esos, a sobrecostos, más bien, quitarían competitividad, que el proyecto pueda, digamos, vender, a mi parecer. Pero, bueno, como les digo, o sea, el beneficio de tener el agua presurizada, es el tema del control del concesionario, la apertura, y cierre de las, de las válvulas. Ese es el beneficio, porque efectivamente, concuerdo, con, con el ingeniero Valdivia, me parece que las pérdidas por evapotranspiración, son pocas, por ahí no, no va la cosa. Bueno, el tema de, de, de los robos, habría que ver, a lo largo de todo el recorrido, si efectivamente se podrían dar, ¿no? Pero, es eso, o sea, desde mi punto de vista, esa mejor tecnología, solamente estaría sustentada, si es que tuvieran, un, un previo tratamiento químico, ¿no? Que te asegure, el agua, completamente limpia, todos los días del año. Porque si no fuera así, igual van a tener que despresurizarlo, dentro de los lotes, para poder tratarlo, internamente, cada uno de los, de los usuarios. Así es. Bien, ingeniero, gracias por su participación. Ingeniero Adolfo de Córdoba, con la respuesta, tiene minuto y medio. Fíjese, entre Lima y Tacna, el único proyecto importante que tiene, es el proyecto Majes. Después no hay otro proyecto de esa dimensión, que no solamente favorece a Arequipa, sino a toda la macroregión sur. Ahora, fíjese, en lo que respecta a los costos, Majes, Siguas 2, se licitó, en el 2010, con 4.040 dólares la hectárea. En la actualización de costos que se hizo en 2015, ya estaban hablando de 9.900 dólares. Fíjese usted cómo se disparó, al 2015, sin actualizar la hora, el costo del agua estaba en 0.60 centavos de dólar el metro cúbico del 2010. En el 2015, ya hablaban de encima del dólar el metro cúbico. O sea, impagable, inviable, inviable, completamente inviable lo han hecho. Hay dos compromisos que el gobierno regional está en falta. Es por eso que entre los dos están tratando con las aliendas. Uno, el tema de la, de la saneamiento de Pusa Pusa, que es el colmo, después de 15 años, no hayan podido sanearlo. Está en falta el gobierno regional con el concedente. Y el tema de las, porque hay dos tipos de obras, las obras nuevas que se van a hacer, que es la represa y todo el sistema hidráulico, y las ya existentes. O sea, el concedente tiene que entregar las obras mayores en buen estado, cosa que no lo ha hecho Autodema. Esas dos faltas tiene el concedente. Y el concesionario no va a haber hecho de cierre financiero. Por eso es que están jugando en pared. A los dos les conviene llevarlo a las calendas griegas el tema. Bien, ingeniero. Gracias. Ingeniero Valdivia, la respuesta ante la interrogante planteada. Ingeniero, si activamos el audio, por favor. Sí, yo con todo lo siguiente. Es necesario un cambio, porque creo que ya las tres partes se han agotado. No hay más argumentos. Nadie convence a nadie. Un cambio es bienvenido, pero tiene que ser un buen cambio. Decir, por ejemplo, que se cambie concedente. Lo máximo que va a hacer agricultura, si es que lo hace, a pesar como lo dice el amigo Palomino, el doctor Palomino, y aún una opinión, no sé en términos legales, que hablo de una opinión previa, lo cual invalida tu posición de decir, ya vamos a aprobar la leyenda 13. Es más, hace una semana vienen expertos de agricultura que indican que en 30 días aprobamos la leyenda 13. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes lo que es la leyenda 13? Aparte de convalidar un paquete y rogueridades, aparte de validar aberraciones técnicas, ¿lo vas a aprobar? Ni siquiera dices, voy a estudiarlo, o gobierno regional a ver en qué estamos. No. Creo que cualquier cambio es un bienvenido. El escenario lo pintó Pancho, en el sentido de que uno de ellos, voy a la pregunta del amigo, uno de los años, ¿estaríamos en la capacidad de que el gobierno nacional o regional asuma la construcción? Yo creo que sí, pero primero tenemos que ver los daños que se va a causar una reducción de contrato o un corte de contrato. Recordemos un acuerdo de partes. Entonces, previo a eso, es bueno tener un staff de profesionales de alto nivel que conozcan los aspectos contractuales de un APP, expertos que conozcan la parte de ingeniería hidráulica para que nos digan cuál es nuestra situación y luego ver escenarios qué implicancias tiene romper el contrato. Después de ese análisis que no debemos demorar mucho tiempo, ahí se puede llegar a la conclusión. Tú, Minari, te lo llevas el proyecto con otras condiciones. Tu gobierno regional lo puedes hacer con el apoyo del gobierno a perfecto, pero acá remarco en mayúsculas y subrayado, el tema de Macri 2 no es económico, son problemas, violaciones de contractuales, el problema son advergaciones técnicas. Decía, y repito, estimados amigos, yo puedo poner los 110 millones de dólares, si tengo un espacio que va a generar un valor bruto agregado de mil millones al año, 110 no me hace rico ni me hace pobre. El tema no es económico. Gracias. Realmente el tema o el proyecto Más que es igual, 2 siempre va a seguir siendo un gran sueño para todos los arequipeños. Sin embargo, Arequipa ha retrocedido en el índice de competitividad y uno de los grandes problemas es justamente la labor, la escasa labor que viene realizando, una escasa gestión que viene realizando el gobierno regional. ¿Qué nos va a deparar más adelante con respecto al proyecto Májes y Guas 2? Realmente, además de político, además de ser un problema político, se ha convertido también en un problema que no puede darse solución en nuestra región hasta el momento. Bien, para las reflexiones finales y las conclusiones del presente webinar, tenemos las palabras del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Bien, en primer lugar quisiera agradecer... doctor Jaime Mujica, doctor Jaime Mujica, si encendemos el audio, por favor, para las reflexiones finales. Yo lo tengo abierto. Sí, sí, lo escuchamos. Yo lo tengo abierto. Bien, en primer lugar agradecer a todos ustedes porque yo creo que han dado una cátedra de lo que significa manejar algo realmente con buena voluntad y con interés de servir al país. Escuchaba atentamente a Adolfo y al hablar de su contrato, hablaba de que había elaborado un contrato donde todas las situaciones contractuales que se daban en cada una de las cláusulas favorecían íntegramente a la región y que ese incremento que había habido en el proyecto era por la situación legal que planteó Cusco por el uso de las aguas cuando se pensaba hacer la represa. Entonces, la pregunta que yo me haría ¿en qué momento se dieron las nueve adendas que nos han perjudicado totalmente? ¿y quiénes aprobaron esas adendas? Esa es una pregunta que yo la haría y se la haría claramente, ¿no? Porque definitivamente ha habido gobiernos regionales que han estado a cargo del proyecto y que lo pidieron el proyecto, comprometieron a la equipa con el proyecto y sin embargo en este lapso de tiempo hemos visto que a pesar de tener un contrato bien hecho con las condiciones totalmente favorables de parte de nosotros hemos ido cediendo y cediendo y cediendo en todas las cosas que se han dado. Hay otra casa, otra parte importante que la se mencionaba Adolfo es el cierre financiero. Cosapi realmente era el colchón financiero para este proyecto. Cobra que me perdonen realmente pero simplemente es una empresa que creo que la conocemos en la situación que está y que simplemente se dedica a negociar este tipo de proyectos. y a estas alturas plantear la adenda 13 como la he escuchado técnicamente y la he escuchado técnicamente a cargo de Uber que dice realmente que si hacen pozos de geomembrana lo que va a pasar realmente y cada cuánto tiempo se desarena sería terrible realmente ¿no? ¿Cómo vas a desarenar realmente una geomembrana con cargadores frontales? sería realmente imposible lo escuchaba igual te escuchaba cuando planteabas realmente la situación de que de 7 bajos reguladores se hacían 2 y de geomembrana prácticamente ponías en emergencia no solo el peligro de la irrigación sino eran dos opciones si fallaba uno fallaba la mitad de la irrigación entonces prácticamente yo creo que la gente la venda 7 en nada nos favorece entonces ¿por qué tanta insistencia en la venda 7? porque definitivamente tú hablaste algo de chincheros y creo que no te equivocas la espalda financiera realmente de cobra es un préstamo del CAF y ese préstamo del CAF está avalado por el gobierno del Perú y algo más grave que lo ha dicho también Adolfo de Córdoba es que no ha gastado ni un centavo hasta la fecha cobra en el proyecto entonces si tenemos las cosas tan claras ha hablado el doctor y con mucho conocimiento ha hablado de lo que significa el contrato y que un contrato es bilateral y obliga realmente a obligaciones de ambas partes ¿por qué hemos incurrido en incumplimientos todos ambas partes? por ejemplo lo de Pusa Pusa hasta la fecha no está el terreno donde va a ser la represa y realmente es una causa de incumplimiento ahora ¿qué es lo que está buscando definitivamente yo pienso con la leyenda 13 es validar todos estos incumplimientos y el rato que validemos todos estos incumplimientos prácticamente estaría la viabilidad del proyecto ¿necesitamos ese proyecto para Arequipa nosotros? claro que lo necesitamos parte de la reactivación económica de Arequipa y lo analizamos en el último webinar es realmente el proyecto Majes porque va a generar trabajo y porque va a dar muchas oportunidades de mejorar la calidad de vida de la gente definitivamente va a mejorar la competitividad inclusive de los agricultores que actualmente están en un arenal sembrando alfalfa a mí me da pena realmente ver el cuadro que mostró Uber donde mostraba qué cosas cultivamos y realmente definitivamente los productos de exportación creo que aparecen a las justas en la parte final de la lista que él publicó y eso definitivamente es también falta de políticas de apoyo hacia lo que significa la agricultura la agricultura en esta pandemia es la única actividad que no ha fallado y que ha seguido trabajando a pesar de todas las condiciones desfavorables en que ha estado pero cuánto reciben apoyo tecnológico en apoyo financiero en apoyo genético pues nada estamos en puertas de un proyecto que yo pienso que definitivamente no debemos pararlo de ninguna manera pero sí debemos respetar nuestro derecho no podemos permitir me parece que el gobierno central se lleve el proyecto a Lima ¿para qué? para viabilizar la adenda 13 yo creo que los consejeros tienen una responsabilidad con Arequipa si ese proyecto se lleva a Lima porque ya ha habido una declaración previa lo estaba diciendo el doctor que ha habido una declaración previa del ministro de agricultura diciendo que va a firmar la adenda 13 entonces es como una opinión ya dada ¿por qué no la ha firmado? de repente no ha tenido tiempo con la cantidad de problemas que tiene pero creo que definitivamente Arequipa tiene el proyecto mágico nos ha costado demasiadas dificultades tratarlo de sacar adelante y hoy hemos tenido realmente un panel de lujo digo porque hemos tenido posiciones de cada uno de ustedes y nos damos cuenta de que el proyecto la única manera de poderlo sacar adelante que es que lo saquemos nosotros y no pateando el tablero simplemente haciendo respetar nuestro derecho y tratando de lograr realmente que esta aspiración de Arequipa no se convierta en una quimera como son muchas de las cosas que hemos tenido durante cuánto tiempo yo les agradezco definitivamente y para Harvard y para el otro consejero yo creo que ustedes tienen la voz porque definitivamente Arequipa no puede ser estafada una vez más yo creo que durante mucho tiempo he escuchado decir que nos tienen contra la pared ¿por qué nos van a tener contra la pared? ¿acaso no se acuerdan de la experiencia de Gaza de otra persona que también intervino intervino en este convenio en muchas de las adendas de este convenio y saben de quién estoy hablando ¿de Gaza en qué quedó? nosotros peleamos por una empresa que nos daban 80 millones de dólares de inversión para Arequipa ¿y en qué quedó? en chatarra que se ha llevado a pisco que no sirve para nada entonces definitivamente si los arequipeños técnicamente no apoyamos que se dé inversiones en Arequipa pero en condiciones favorables para Arequipa y favorables para la persona que invierte porque la persona nosotros estaba escuchando las palabras del gerente de Olmos y decía que el costo de la irrigación así con los costos que se están elevando iba a ser tan caro que nadie iba a querer invertir en esas tierras de mages por eso estamos pidiendo que se reparta si realmente el costo del agua va a ser creo cinco veces más caro que el costo de Olmos y Olmos es una irrigación que es cara y que realmente sobrevive porque definitivamente tiene una alta competitividad a través de la de la exportación que tiene entonces yo nuevamente a Adolfo a Uber al doctor Moreno a todos ustedes yo creo que les agradezco pero definitivamente no se olviden los consejeros de que tienen una responsabilidad grande con Arequipa porque no podemos permitir que un sueño durante cuánta gente durante tanto tiempo ha estado esperando y le agradezco a Adolfo por ese contrato que ha sido claro y lo mismo a Uber por las cosas que ha planteado y el doctor creo que han estado los tres en elaboración de este contrato y qué pena realmente que la incapacidad de nuestra propia gente o los compromisos de repente subalternos han permitido que este contrato haya sido manipulado y hoy día estemos prácticamente entre el spa y la pared con cuántos años perdidos y siempre soñando con qué más que se va a dar pero yo creo que en esta situación que vivimos actualmente la única alternativa que tenemos para poder salir adelante y como le dijo Adolfo es sacar mages saquemos los mages si sabemos realmente que lo que busca la gente es algo por qué luchar ahora que la situación está tan difícil saquemos mages es un proyecto que tiene que hacerse una parte que la has dicho tú muy bien es la referente al canal todos los túneles están deteriorados 40 años sin mantenimiento y por ahí va a circular el agua 36 metros cúbicos creo que la capacidad que tiene para circular y actualmente circulan 12 no se ha hecho mantenimiento a eso hay decreto para hacer una represa ¿por qué el gobierno regional no ha hecho la represa? hace un año tienen que hacer una represa en Altos Iguas y que es una emergencia realmente porque si pasara cualquier colapso en la parte que tenemos actualmente de de la de la conducción de agua prácticamente Santa Rita la Mar Majes Bajo Pampa Baja y 200 mil personas estarían en peligro nuevamente le reitero mi agradecimiento y siempre estaremos yo creo en la universidad generando un espacio para poder conversar de temas que son importantes para Arequipa y para nuestro país muchísimas gracias a todos ustedes gracias a usted doctor Jaime Mujica y es verdad la universidad San Martín de Porres desde el mes de junio está realizando estas transmisiones con diferentes temas que realmente importan para la reactivación económica para el desarrollo económico social y productivo de la región Arequipa hemos tratado diversos temas como salud economía y vamos a seguir elaborando este tipo de transmisiones porque realmente tienen que ayudar en generar una agenda hacia el bicentenario lo ocurrido ayer por el Congreso de la República de brindar un voto de confianza al nuevo gabinete lo que va a suceder posteriormente con este proyecto que se encuentra prácticamente en cuidados intensivos pero que ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer como región de Arequipa qué es lo que deben hacer nuestros políticos nuestros técnicos y especialistas en este tema y más aún este webinar ha permitido que los consejeros regionales conozcan aún más esta situación en la cual se ha entrampado sobre todo este proyecto Majes Iguaz 2 necesitamos otros proyectos realmente porque no solo debemos depender del proyecto Majes Iguaz 2 y debemos seguir los consejos alcanzados desde el proyecto Olmos agradecemos la participación de los ingenieros del doctor Palomino del ingeniero José Lecaros así mismo de los consejeros regionales por Arequipa y también la participación de usted amable participante espectador a través de Ventana San Martín y Ana y del área de proyección social de la Universidad San Martín de Porres un abrazo a la distancia cuidémonos todos qué es lo que tenemos que hacer como única medida de prevención el próximo tema ya lo estaremos difundiendo a través de MES de Porres muy buenas noches y gracias gracias